Buenas tardes. Desde la Empezaremos con una presentación general a cargo de Campus Fans, seguida por los testimonios y recomendaciones de los doctores Ligion Bocagá, agregado de cooperación universitaria de la Embajada de Francia en México, participará con el área de ciencias sociales y humanidades, y Florian Monnier, agregado de cooperación científica con el área de ciencias exactas. Nos acompañarán también el doctor Edwin Trujeque, de becas del CONACYT, y la maestra Cristela Zareno Lepavet, subdirectora de becas al extranjero, para presentar los programas de becas al extranjero de este año. Y para cerrar, el testimonio del doctor Eduardo Ordóñez, quien nos compartirá su experiencia como doctorante en Francia. Tendremos al final el espacio para responder a sus preguntas. Les pido para esto compartirlas en la sección de preguntas y respuestas del seminario Zoom, y no en el chat. Esto les permitirá agregarlas a lo largo de la presentación, y responderemos así las dudas de viva voz, una vez finalizadas todas las intervenciones. Empiezo por presentarles qué somos nosotros, Campus France, es la agencia del gobierno francés para la promoción de los estudios en Francia. Somos un servicio a la embajada de Francia en México, y nos encargamos de orientar a los estudiantes mexicanos sobre las oportunidades académicas en Francia. Tenemos cinco oficinas, en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Puebla, y en Melda, que cubren todo el territorio nacional, y poderles ofrecer así asesoría e información para construir su proyecto de estudios en el país. Empecemos con una breve presentación de Francia, del país. ¿Qué es Francia? ¿Qué puede aportar este país en el proyecto de estudios? Francia es una potencia tanto científica como económica, es la segunda nación del mundo en el campo de las matemáticas, y cuenta con 70 premios nuevos. Francia es un símbolo de calidad y prestigio, con formaciones reconocidas a nivel internacional, y con la garantía del Estado francés, que es quien asegura su excelencia académica. Francia es también un patrimonio, una mezcla de riqueza cultural y geográfica. Cada una de sus 18 regiones propone una variedad de culturas, patrimonios, tradiciones, gastronomías, paisajes. Es uno de los países con más monumentos pertenecientes al patrimonio de la humanidad. Esto explica quizá por qué Francia es el primer destino turístico en el mundo. Claro, Francia es el país del francés, un idioma que les abrirá puertas culturales y profesionales, ya que es un idioma internacional que se habla en los cinco continentes. Es idioma oficial en 32 países, o uno de los idiomas oficiales en 32 países, y en la gran mayoría de las organizaciones internacionales, como la ONU, la OMC, la Unión Europea. Incluso si ustedes deciden o tienen la oportunidad de hacer sus estudios en inglés en Francia, ganarán conocimientos en el idioma francés y podrán fortalecer así su perfil tanto académico como profesional. Por estas y por otras razones, Francia es el quinto destino elegido por estudiantes internacionales para realizar o continuar sus estudios. Esto lo hace también un país muy multicultural, con formaciones que se enriquecen por la presencia de muchas naciones, por esta multiculturalidad. ¿Por qué elegir Francia específicamente para tu proyecto de doctorado? Fortalecida por su tradición en la excelencia académica, con reconocimiento internacional y gran apertura internacional, se apoya en la articulación de los organismos de investigación y las universidades y las universidades mismas. Esta organización garantiza de forma simultánea el desarrollo científico y la formación de futuros investigadores. Hay mucha inversión en la investigación. Francia dedica el 2.2% de su producto interno bruto a investigación. Ocupa así el sexto lugar en el mundo en cuanto a gasto interior destinado a inversión y desarrollo. Francia cuenta también con centros de investigación de nivel mundial. El CNRS, Centro Nacional de la Investigación Científica, es la segunda institución de investigación en cuanto a publicaciones científicas y producción de patentes. La investigación francesa está presente en México, también con centros de investigación como el CEPCA, el CEMCA para estudios mexicanos y centroamericanos, el IRB para el desarrollo, entre otros. La importancia dada en Francia a la atracción de estudiantes internacionales es bastante visible. El 42% de los estudiantes de doctorado e investigadores son de origen extranjero. Esto de un total de más de 280 mil investigadores. Es claramente una prioridad del gobierno que se refleja también en el costo anual del doctorado. Un costo de solo 380 euros por año de estudios. Francia es considerada como una nación que da la bienvenida a sus estudiantes. Entonces, todos tendrán acceso a la seguridad social de forma gratuita. En cada ciudad existen restaurantes, residencias universitarias reservadas para estos y con precios muy accesibles. Los estudiantes van siempre a disfrutar, ya sean internacionales, locales, europeos, de tarifas preferenciales, para el transporte público, metro, tren, etcétera, para las actividades culturales, museos, cines, teatro, y para hacer deportes también. El gobierno ofrece apoyo para el pago de alojamiento. Un subsidio llamado APL que al obtenerlo les reembolsa cada mes un porcentaje de la renta. Una característica también importante mencionar de la visa francesa, si se viaja con visa de estudiante, es que les otorga derecho a trabajar a tiempo parcial, o en otros casos se tramita un visado específico para actividades relacionadas con el doctorado o la investigación. Otra característica importante del sistema de educación superior francés es el vínculo que existe entre las universidades y las empresas u organizaciones civiles. Muchas formaciones facilitan la práctica profesional, por lo tanto también la práctica en investigación y el vínculo con la industria y su desarrollo. Paso a la siguiente diapositiva. Me parece una disculpa. Ahora sí. Entonces, Francia es también, además de ofrecer oportunidades para los estudiantes, un país con una historia rica en desarrollo científico y reconocimiento internacional de sus investigadores, como por ejemplo, 14 medallas Fields, que lo ponen en el segundo país en el campo de las matemáticas. Es además el tercer socio de México en número de publicaciones científicas conjuntas entre los dos países. Tiene el cuarto lugar mundial en número de premios Nobel con 70 premios Nobel y el impacto de sus publicaciones científicas se sitúa en cuarto lugar a nivel mundial con una influencia que es medida por cantidad de citas mucho mayor a la media internacional. Es también el sexto país con más patentes registradas en el mundo. Bueno, entonces, entrando ya de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy, hablemos del doctorado. El doctorado en Francia corresponde al tercer ciclo de estudios superiores después de la licencia y el máster. Es el diploma de mayor grado tanto en Francia como a nivel internacional. Se trata de una formación que puede tener una duración de entre tres y seis años y que corresponde por usar un poco la nomenclatura francesa a BAC más ocho o lo que significa ocho años posteriores al bachillerato o de estudios superiores. Generalmente son alrededor de tres años en ciencias exactas y hasta seis años de estudio en ciencias sociales. El título que recibes al final de un doctorado es un diploma nacional en Francia y, muy importante, el aprendizaje durante un doctorado es práctico. Se hace a través de la investigación para formarse en investigación, en innovación. Dirían en Francia, formación par la recherche, pour la recherche. Entonces, formación a través de la investigación y para la investigación. Se debe el ser una experiencia muy profesionalizante para la labor académica. Son 270 las escuelas doctorales en Francia, que son instituciones en el marco de las cuales se lleva a cabo el doctorado tras aprobación del tema de tesis de cada doctorante. El doctorado está dirigido a personas que tengan ya un grado de maestría o un diploma equivalente. No hay doctorado directo como lo hay en otros países, aunque sí hay un PhD track en ciertas maestrías, pero se requiere de tener el grado de maestría. El grueso de la preparación del doctorado consiste en un trabajo de investigación innovador, limitado en el tiempo y con asesoría de un director de trabajos doctorales. Los trabajos de investigación se pueden realizar tanto en francés como en inglés y, quién sabe, algunos casos raros en los que han aceptado tesis en español, como alguna vez sucedió en la Escuela Doctoral de París I en arqueología. Tiene, ya lo mencionamos, un costo accesible de 380 euros por año de estudios, esto como parte de las medidas nacionales para el fomento a la investigación. Como doctorante en Francia, se hace trabajo de investigación a tiempo completo. Se trata de una enseñanza no disciplinaria, entonces son pocas las horas clase con actividades. Sí las hay, pero se hacen a través de actividades complementarias para ofrecer una formación integral. Entonces, básicamente, talleres de metodología de investigación, talleres de redacción de tesis, artículos científicos, coloquios, seminarios y, dependiendo de cada unidad de investigación, podrán también incluir formación en negocios, en innovación o formación para la enseñanza, comunicación de la ciencia, entre otros. Son actividades enriquecedoras que representan una fracción del tiempo dedicado al doctorado y son más las horas de trabajo dedicadas a la investigación, participación en proyectos de investigación y en publicaciones. La duración promedio es de tres o cuatro años y todo el trabajo se hace en muy estrecha relación con el supervisor del proyecto de investigación, del equipo de investigación de trabajo en laboratorio también, enmarcado por la escuela doctoral a la que estén adscritos o a la que pertenezca el trabajo de investigación. Es una inmersión completa en la dinámica de laboratorio o unidad de investigación al que el doctorante se integra. Creo muy importante señalarles también que parte del trabajo de un estudiante de doctorado incluía en ocasiones la enseñanza, impartiendo cursos, seminarios a los estudiantes de maestría, por ejemplo, ya que el poder transmitir el conocimiento es parte de esta preparación profesional. Como ya lo mencionamos, un doctorante en Francia se prepara para la investigación a través del trabajo de investigación. Esto se logra gracias a las escuelas doctorales que ya les mencioné un poco. Cada escuela doctoral se dirige, cada escuela doctoral, perdón, dirige las unidades de investigación de una o varias instituciones de enseñanza superior que se dedican a la misma temática científica o a la misma línea de investigación. Cada una está asociada a una universidad habilitada para otorgar el título de doctorado y tiene bajo su cargo distintos laboratorios dedicados a la investigación en áreas relacionadas con la temática de dicha escuela doctoral. La escuela doctoral asegura entonces el reclutamiento de estudiantes de doctorado, el seguimiento a la calidad de los proyectos doctorales de investigación también y la construcción del proyecto profesional de cada doctorante. Recordemos que es dentro de las unidades de investigación que se lleva a cabo el aprendizaje. Es en el seno de estos laboratorios que un doctorante se forma y realiza la mayor parte de sus actividades. Por supuesto, de la mano de un equipo de investigación que va a estar a cargo de su preparación científica y de su inserción profesional. Les voy a poner algunos ejemplos en pantalla y comparto solo algunos de estos ejemplos de escuelas doctorales. Por mencionarlos, la Universidad de Grenoble con fuerte promoción dirigida a estudiantes, a acogida de estudiantes internacionales, la cátedra en biotecnología de Central Superleg, el área de química en la Escuela Superior y el Instituto de Ciencias Químicas, ambas ubicadas en REN, el tema de energía y medio ambiente en el Instituto MinTelecom en Lille y la Escuela de Ingenieros EME. Tecnologías y tecnologías digitales o de la información en algunas de las escuelas mencionadas aquí, como la de la Université Gustave Fell, robótica en la Escuela Nacional de Ingenieros de MET, en Ciencias Humanas y Sociales, no dejarlas de un lado, en la Université de Pau o en la Université Sauvon Nouvelle, por ejemplo. Y bueno, se los mencionarán más adelante, pero algunas de estas tienen además oferta de beca o apoyo económico propio. Entonces, seguimos adelante con mi compañera Ince. Gracias, Estefanía. Bueno, ahora les contaré un poco sobre el proceso de admisión al doctorado. La admisión al doctorado es un proceso que se realiza entre el investigador que estará a cargo de la supervisión del proyecto doctoral, el estudiante y la escuela doctoral. Las ofertas de doctorado se suelen publicar entre el mes de enero y generalmente tienen una fecha límite entre abril y mayo para presentar la candidatura al curso universitario que empieza en septiembre de ese mismo año. En general, la escuela doctoral no está sujeta al calendario universitario, en especial cuando se está bajo un contrato doctoral. Bueno, para esto será necesario ponerse en contacto con el investigador que han identificado ustedes como un potencial director de tesis en Francia y con la escuela doctoral para la aceptación administrativa. Cada escuela doctoral tiene sus criterios de admisión, sin embargo hay características generales para poder ser candidato a un doctorado en Francia. Por ejemplo, como ya nos comentaba Estefanía hace un momento, ser titular de un diploma de maestría o el equivalente en Francia, que es un BACMA 5, puede ser una maestría hecha en Francia o en México o también una maestría que sea reconocida en Francia. No es posible ingresar al doctorado después de la licenciatura, a diferencia de algunos países donde se admiten estudiantes inmediatamente después de cursar la licenciatura, pero sí necesitamos que tengan un diploma de maestría, ya que es un requisito indispensable. Después también necesitarán contar con un financiamiento para por lo menos tres años de un mínimo de mil euros mensuales. El financiamiento en este caso no se refiere, por ejemplo, al pago de la cuota de inscripción, sino a los gastos de vida que implica este tipo de movilidad. Para los doctorados en ciencias exactas es indispensable contar con algún tipo de financiamiento, aunque en el caso de las ciencias sociales y humanidades hay veces que es posible, en algunos casos, el autofinanciamiento. También, bueno, necesitarán contar normalmente con un mínimo de B2 en inglés o en francés, dependiendo del idioma en el que van a trabajar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para los doctorados tenemos en general las ciencias exactas y las ciencias sociales. En las ciencias exactas como la física, la química, la biología, las matemáticas o las ingenierías, es necesario, como les comentaba, contar con un financiamiento para poder inscribirse al doctorado. No es común proponer un tema de tesis en estas áreas del conocimiento, sino que deberían de identificar los temas de tesis que ya proponen las universidades y adherirse a alguno de estos temas. Existen dos tipos. Los temas financiados por las universidades, que son contratos doctorales, que se refiere que la movilidad en la que estudiarás el doctorado será en calidad de científico investigador. Es decir, que vas a estar contratado por la universidad y vas a recibir un salario. El siguiente, bueno, los siguientes son temas no financiados por las universidades, que en este caso recibirás una carta de aceptación que te permitiría realizar trámites e inscribirte a la universidad en calidad de estudiante. Una vez identificado el tema, deberás de contactar al docente investigador o al investigador o a la escuela doctoral que ha propuesto el tema. Normalmente también es posible en ciencias exactas realizar la tesis en inglés. Para las ciencias sociales, por otro lado, es posible inscribirse con financiamiento propio dependiendo de las condiciones establecidas por cada escuela doctoral. Puedes identificar algún tema de tesis ya propuesto por la escuela doctoral, pero lo más común es preparar un proyecto de investigación y enviar la propuesta al investigador. Generalmente deberás de redactar un proyecto de tesis sobre el tema que deseas tratar durante tu investigación. Es importante identificar bien a los diferentes docentes o investigadores de las escuelas doctorales para enviar el proyecto de investigación al que se dedique específicamente al estudio del área que coincida con el tema de tu proyecto. Es importante, y más adelante con las intervenciones de Guillaume Bocara y de Florán Monié, nos van a dar algunos tips, pero es importante tomar en cuenta que no se debe demandar el proyecto a todos los investigadores que encuentres sobre el área de estudio que estás buscando. Realiza un filtro informándote sobre los trabajos previos de estos investigadores para ver quién se puede adaptar mejor a tu proyecto. También es importante dirigirte al investigador indicado. Por ejemplo, si quieres hacer una investigación sobre las relaciones históricas entre Francia y Latinoamérica, no hay que dirigir la solicitud al historiador experto en Asia. Sé que suena un poco lógico, pero bueno, así es como les recomendamos que filtren a las personas a las que les van a proponer su proyecto. Lo más común en esta área es realizar las tesis en francés y en áreas como lingüística, ciencias políticas, literatura, es recomendado tener incluso un nivel mayor al B2 en francés. Siguiente, por favor. ¿Cómo titularse en Francia? Para poder titularse y recibir su título de doctorado, deberán de cumplir con las condiciones de las escuelas doctorales. Esto quiere decir que normalmente les van a pedir publicaciones en revistas científicas, las cuales también pueden utilizar como parte de su redacción de tesis. También les van a pedir tener seminarios o talleres, o asistir a un cierto número de seminarios o eventos, así como impartirlos dentro de la misma universidad, ya que el doctorante en Francia no solamente trabaja con los investigadores para su investigación y aprendiendo de ellos, sino también que imparte conocimientos, como nos decía Estefanía, a otros estudiantes de maestría de la misma universidad. También van a necesitar prácticas científicas de 100 a 160 horas. Se refiere a la práctica en un laboratorio, es decir, que deberás de pasar este cierto número de horas del trabajo práctico. También van a realizar y revisar la tesis que van a defender con un examen profesional al final de sus estudios. Bueno, la tesis como tal, podemos utilizar la palabra tesis refiriéndonos a los estudios del doctorado, pero en realidad es tal cual el diploma que te confiere el grado de doctor. Y la tesis es el documento que redactarás en el curso durante tu investigación doctoral. Este documento es de por lo menos 200 páginas sobre el método y resultados de investigación que llevaste a cabo. Puede incluir los artículos que hayan sido publicados en revistas científicas o sitios de divulgación durante tu doctorado. Prueba que la adquisición de capacidades de síntesis, sentido crítico, conocimientos bibliográficos, etc. Debe de ser validada por lo menos por dos sinodales. Debe defenderse ante un jurado, que va a ser el examen profesional para obtener el grado. Y una vez aprobada, va a ser publicada por la universidad y en el sitio nacional que se tiene en Francia, que es test.fr. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a los tipos de doctorado. Tenemos el doctorado clásico, el doctorado en empresas, el doctorado en codirección y el doctorado en cotutela y también el doctorado europeo conjunto. El doctorado clásico, en un primer lugar, tiene una duración de tres a seis años, dependiendo del área de conocimiento que se vaya a tratar. Solamente se tiene un director de tesis y al final se obtiene el diploma de doctorado de una sola universidad francesa. Por otro lado, el doctorado en las empresas. Se trata de un dispositivo gestionado por la Agencia Nacional de Investigación y Tecnología, la agencia que se dedica a fortalecer el vínculo entre las investigaciones públicas y la investigación privada. Consiste en un contrato de tres años que involucra a varios actores. Está el Estado, la empresa, en vinculación con un laboratorio o escuela doctoral. Permite entonces hacer un doctorado con actividades en una empresa y simultáneamente vincularse con una universidad pública. Permite a las empresas beneficiarse de una ayuda financiera para reclutar a un doctorante, cuyo trabajo de investigación será supervisado por un laboratorio y va a dar lugar a la defensa de una tesis. Se trata de un dispositivo clave para la investigación conjunta, que busca sobre todo reforzar la cooperación entre el sector público y el sector privado en investigación y desarrollo y favorece la empleabilidad de los jóvenes doctorantes. También contribuye al proceso de innovación de las empresas francesas y a su competitividad. En este tipo de doctorado se va a tener un director de tesis, que va a ser un profesor investigador de la universidad en la que estén inscritos, y además se va a tener un mentor de la empresa donde se está trabajando. El doctorante es empleado de esta empresa y recibe un salario de esta empresa, la cual también recibe una subvención del gobierno. Al final el doctorante recibe su título universitario, y pueden consultar las ofertas en la siguiente página que tienen en pantalla. Los siguientes tipos en la siguiente slide, por favor. Ahí, listo. El siguiente tipo es la cotutela y la codirección. Estos dos términos puede ser que suelan confundirse, ya que en ambos casos se habla de una doble dirección por parte de un investigador en una universidad mexicana y otro en una universidad francesa, pero hay diferencias importantes entre ambas modalidades de doctorado. Se refiere a realizar un doctorado en ambos casos con estancias alternadas en dos diferentes universidades. En la práctica, ambas modalidades de doctorado son muy similares, así que las principales diferencias radican en la obtención del o de los diplomas y de temas de forma, como en dónde se va a defender la tesis, en dónde se van a dar los derechos de inscripción, quién deberá de pagar el estudiante, etc. Entonces, en primer lugar, tenemos la codirección. En este tipo de doctorado, el doctorante tendrá dos directores de tesis, uno en la universidad principal donde está inscrito y otro en otro establecimiento que puede estar en otro país, en Francia en este caso. La inscripción y la defensa de tesis se realizan en el establecimiento principal donde estás inscrito y vas a recibir al final solamente un diploma por parte de la universidad principal. Por otro lado, en la cotutela, el doctorante tendrá dos directores de tesis de las dos universidades que hayan establecido un convenio de cotutela. El doctorante deberá de inscribirse en ambas universidades, pero solamente va a pagar los derechos de inscripción de uno de los establecimientos. La defensa de tesis se realiza en un solo lugar que se debe de establecer al momento de realizar el convenio de cotutela. Y, bueno, al final se va a recibir un doble diploma, uno por cada universidad o en algunos casos un diploma conjunto con el nombre de ambas universidades. El siguiente tipo de doctorado es el doctorado europeo conjunto que se refiere a los programas diseñados para cursar un doctorado en dos o más universidades de la Unión Europea. Existen también algunos financiamientos creados específicamente para esta modalidad. Como lo son Horizon 2020, es un instrumento financiero para la implementación del programa Innovation Union, creado para impulsar la competitividad europea a nivel global. También está, por ejemplo, el programa Erasmus, diseñado en el marco del programa Erasmus Plus, que financia la movilidad de jóvenes investigadores. Este programa está, bueno, estos programas están abiertos a todos los extranjeros y permiten realizar un doctorado por al menos dos universidades de diferentes países de la Unión Europea y se obtiene un diploma conjunto también. Por otro lado tenemos el doctorado de Business Administration, que es de BA por sus siglas. Este programa también entra en el tercer ciclo de estudios superiores, pero en este caso no es un diploma reconocido por el Estado francés, aunque puede ser interesante si buscan profundizar en la investigación en el área de management y aplicarlo en la práctica. Son programas ofrecidos por escuelas de administración y algunas universidades públicas. Están dirigidos sobre todo a profesionales con por lo menos cinco años de experiencia. Cumplen con el objetivo de desarrollar la investigación en negocios y temas de gerencia y desarrollar la práctica profesional. Bueno, como les decía, no es un diploma nacional, no se reconoce como doctorado en Francia, pero es reconocido internacionalmente, sobre todo en el mundo anglosajón. Por ejemplo, en Estados Unidos el doctorado y el de BA son diplomas equivalentes. Para este tipo de programa no tenemos conocimiento que haya financiamientos disponibles, pero bueno, es una gran oportunidad para los estudiantes de management. Muchas gracias, Ilse. Muy bien, pues ya les platicamos tipos de doctorados, requisitos para los doctorados, aunque sea de forma general, recomendaciones en la búsqueda de este proyecto de estudios doctorales en Francia. Bueno, ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué herramientas tengo a la mano para realmente hacer esta búsqueda, preparar este proyecto? Y lo que me gustaría ahora es mencionarles, presentarles las principales herramientas justamente. En un segundo. Listo. De las que pueden ustedes hacer uso para búsqueda de programas para preparar este proyecto académico. En pantalla les dejo, antes que nada, una imagen de nuestro sitio web. El sitio es www.mexico.campusfrance.org. Y bueno, tiene una sección, al entrar directamente al sitio, en el menú principal dedicada específicamente a la investigación, entre ellos obviamente los estudios doctorales. Y además, en el sitio hacemos un esfuerzo por difundir los distintos programas de apoyo, de becas, oportunidades, financiamiento y otros recursos de información que detallaré. El sitio es sobre todo un esfuerzo por concentrar toda la información útil para aquellos interesados por una estancia académica en Francia. No duden en explorarlo, en realmente, no sé, darse un clavado y ver qué información encuentran en este. Podemos guiarlos a través del sitio de ser necesario, con mucho gusto. Y en el sitio podrán encontrar, en un primer momento, la descripción y acceso al portal de la investigación en Francia, que es una de las primeras herramientas, además del sitio web de Campus Funds que les menciono. Este portal es, este también un esfuerzo por reunir, sí, información, pero sobre todo las ofertas y los financiamientos con el fin doctoral, las ofertas doctorales, sus financiamientos para facilitar su búsqueda. Tiene, entonces, por objetivo ser un punto de acceso único para preparar la estancia doctoral en Francia, agrupando las ofertas de tesis disponibles. Este sitio enlista también, o sea, además de tener una sección para publicación de ofertas de tesis o de oportunidades doctorales y postdoctorales, enlista las escuelas doctorales francesas en su anuaire o directorio de escuelas doctorales, así como, como se los mencioné, las ofertas ya se han financiado o no de doctorado y de postdoctorado, así como, este, los diversos programas de financiamiento que pudieran o no tener. Podrán también en el portal de la investigación encontrar los contactos de los organismos y laboratorios de investigación. Entonces, algunas recomendaciones para navegar este sitio. La herramienta, el portal, te permitirá hacer búsquedas en esta primera sección de que publica las ofertas de posibilidades de tesis doctoral, de estancia doctoral, de doctorado completo, te permite hacer una búsqueda por áreas de estudio y aplicando distintos filtros y palabras claves en el buscador. Entonces, nuestra recomendación es utilizar varios filtros, no limitarse a uno, sino ir acotando la búsqueda, los que sean necesarios para afinar y facilitar esta búsqueda relacionada directamente con la línea de investigación que estás buscando. Todos los filtros pueden ser útiles y puedes cambiar de combinación de filtros para arrojar distintos resultados. Diversifica entonces tu búsqueda y, a modo de recomendación, hazlo tanto en francés como en inglés, para que la misma plataforma pueda detectar un número mayor de ofertas ahí publicadas. A modo de ejemplo, recomendaría, por ejemplo, elegir como categoría el doctorado y agregar una palabra clave en inglés, que puede ser salud, y la búsqueda arrojaría más de 100 resultados. O podemos usar como palabras claves biologie santé en francés esta vez. Y luego, para afinar la búsqueda, en el área específica, agregar el área de biotecnologie, por ejemplo, y así ir acotando la búsqueda de ofertas e irlas, por supuesto, revisando. Por otro lado, en la otra sección, en el aniversario de escuelas doctorales, para poderse poner en contacto con estas, es necesario crear una cuenta en la plataforma como estudiante, y esto se hace al entrar en la plataforma en la opción login. Ahí te permite crear una cuenta, como en cualquier otra plataforma electrónica, y una vez registrado o registrada, tener acceso entonces a los datos de contacto, no solo datos de contacto de las escuelas doctorales, sino una descripción de estas y de todas las líneas de investigación que trata cada escuela doctoral, para que puedas ir identificando aquellas que mejor se adaptan a lo que tú estás buscando. Entonces, algunas recomendaciones generales, más allá de la plataforma de la investigación en Francia, para facilitar la búsqueda al preparar su proyecto doctoral, una recomendación importante es buscar aquellas colaboraciones preexistentes entre los dos países, entre México y Francia, cómo pueden ser convenios de colaboración entre instituciones de educación superior, proyectos binacionales de investigación que ya estén en marcha, que por poner un ejemplo puede ser a través de los proyectos ECOSNOG, que existen entre México y Francia, o contactar investigadores que trabajan su misma área de estudios, no limitarse a investigadores franceses, muchos investigadores mexicanos que ustedes pudieran ya estar, con los que ustedes tal vez ya están en contacto, es posible que tengan ya contactos en el extranjero, entre estos contactos en Francia, que van a tener sus mismas áreas de estudio, que ya los conocen, y los pueden enlazar. Estos contactos previos ayudan a identificar oportunidades, permiten también facilitar el acercamiento a un posible director de tesis, y bueno, infórmense también, identifiquen las oportunidades para financiar su estancia, y las características de estos financiamientos. Es importante recordar durante todo el proceso, que se trata de un trámite competitivo, y que es importante tomarse el tiempo para buscar información, para investigar, y por lo tanto para encontrar la mejor contraparte, y la mejor opción para cada caso particular. Da seguimiento a tu solicitud, o al contacto, a alguna escuela doctoral, algún investigador, si no recibes respuesta en un primer momento, y bueno, también a modo de recomendación, en algunos casos, puede servir para crear o extender la red de contactos, o para adquirir la experiencia previa en investigación, que se requiere, si no la tienes ya, lo que puedes hacer es considerar la opción de cursar un segundo año de maestría en Francia, una maestría que vaya dirigida a la investigación, para integrarte después, ya con conocimientos en investigación, al doctorado. Esto puede ser útil para algunos casos. muy bien, sigo de todos modos con algunos otros recursos, sobre todo documentales, que puedes encontrar, y que puedes consultar, para mejor preparar el proyecto de estudios en Francia, y algunos de estos recursos, bueno, la totalidad de ellos, se pueden acceder a través de nuestro sitio web, uno de ellos es, bueno, esta es su portada, y es la guía de la investigación en Francia, es un documento extenso, y con la ayuda de esta guía, podrás planear tu proyecto de estudios de doctorado, de la mejor manera posible, te dará un panorama claro, de cómo desarrollar la investigación en Francia, con información acerca de los protagonistas, los actores de la investigación en el país, de los centros públicos, dedicados a la investigación, y otra información útil. Están también las fichas informativas, no entro a detalle, pero hay fichas informativas, que detallan cada escuela doctoral, por ejemplo, fichas informativas, que describen el diploma, en este caso puede ser el doctorado, o el doctorado en cotutela, y fichas específicas, sobre distintas áreas académicas, y de investigación. Algunas otras herramientas útiles, fuera de aquellas en el sitio, Campus France, puede ser, por ejemplo, Euraccess. Euraccess es una iniciativa europea, no solo francesa, que se presenta a modo de proyecto, y lo que busca es acompañar a los investigadores, que hacen movilidad, y ha desarrollado una plataforma, donde publican un sinfín de información útil, desde vacantes, hasta información para vivir en Europa, herramientas para tu desarrollo profesional, como investigador. Y está también la red de investigación, de Francia en México, que es de la MUFRAMEX, y esta red de investigación, es de reciente creación, con el objetivo de unificar, igual, esfuerzos ya numerosos de colaboración, entre los dos países, México y Francia. Está todavía en crecimiento, pero busca convertirse, en una herramienta clave, para la cooperación universitaria, entre los dos países, entonces la cooperación franco-mexicana, y dar visibilidad, a los proyectos de investigación, que sean susceptibles, de esta colaboración binacional. Perfecto. Bueno, en el tema de las becas, por ejemplo, tenemos la beca, de cotutela, esta beca, cubre estancias, alternando de hasta seis meses, durante máximo, tres años de duración, del doctorado, incluye manutención, y boletos de avión, esta convocatoria, está abierta actualmente, y cierra el ocho de mayo, en segundo lugar, tenemos la beca Eiffel, por ejemplo, esta beca, es muy famosa, para maestrías y doctorado, en el caso del doctorado, cubre como máximo, doce meses de la manutención, que pueden dividirse, en estancias alternadas, de mínimo cuatro meses, las universidades, bueno, esto es una beca, un poco peculiar, porque son las universidades, quienes te postulan, como candidato, la edad límite, para postular, para esta beca, son treinta años, a nivel de doctorado, y normalmente, pues abre durante el mes de octubre, tenemos por otro lado, las becas del CONACYT, en un momento más, tendremos la intervención, del CONACYT, para que nos puedan explicar, las convocatorias, que están actualmente abiertas, son normalmente, becas de manutención, también tenemos becas, como lo comentamos, hace un momento, de las universidades, de algunas universidades, públicas francesas, y que cuentan, con becas para doctorados, algunas en áreas, muy específicas, por ejemplo, de la Université de Lille, el programa para, el programa PERL, y la Université de Pau, que es un programa, europeo doctoral, para un programa, en energía, y medio ambiente, entonces, bueno, hay algunas universidades, públicas, que ofrecen, sus propias becas, también existen, de parte del gobierno francés, las becas de teología, para estudios religiosos, que incluyen, los campos académicos, como la historia, la filosofía, etcétera, y abarca todas las religiones, en Campus France, también contamos, con un portal, de búsqueda, llamado Campus Books, lo pueden ver, en la pantalla, el sitio web, pueden encontrar, todas las becas, de las que tenemos, nosotros conocimiento, y como, en el portal, de búsqueda, de investigación, también pueden filtrar, pues, por nivel de estudios, por nacionalidad, por ejemplo, por palabra clave, y ahí, pues bueno, igual, y es un buen recurso, para, para la búsqueda, de financiación, de sus estudios. Siguiente, por favor. Finalmente, bueno, tenemos, el tema de la visa, el tipo de visa, que deberán de solicitar, dependerá totalmente, del estatus, en el cual, fueron admitidos, al doctorado, entonces, en un primer lugar, tenemos la visa de estudiante, para aquellos, que tienen una carta, de aceptación, por parte de la escuela doctoral, y que estipule, el estatus de estudiante, deberán de pedir, este tipo de visa, y hacer el trámite, con Campus France, si es que, están en este, en esta categoría, porque también existe, la visa, de Passeportalón, que es para, un científico, investigador, para aquellos, admitidos, en un doctorado, pero con una convención, de acuey, que es un contrato doctoral, donde, recibirán, por lo menos, mil quinientos, ochenta y ocho, euros, netos al mes, para este caso, deberán de solicitar, este tipo de visa, y no es necesario, realizar el trámite, Campus France, Estud en France, será un trámite, directamente, con el consulado. Siguiente, por favor. También tenemos, nuestra red, France Alumni, porque después, de sus estudios en Francia, podrán formar parte, de esta red, que tiene la finalidad, de reunir a los exalumnos, de instituciones francesas, en una red social, pero también profesional. Tiene como objetivo, no solo reunir, y poner en contacto, a todos los exalumnos, sino también, quiere ser el vínculo, con la embajada de Francia, y otras instituciones. Cuenta también, con empresas socias, quienes publican, ofertas de empleo, además, podrán conocer, actualidades, y retratos, de algunos alumnis, destacados. También, dentro de France Alumni, existe, un grupo de exalumnos, que son embajadores, de la red, y que participan, activamente, en las actividades, de la embajada de Francia. Pueden estos embajadores, ser asociados, y compartir su experiencia. Ellos ponen a su disposición, sus datos de contacto, en un mapa, para que ustedes, se pongan en contacto con ellos, para que les planten sus dudas, para que les den sus tips, recomendaciones, y bueno, en este punto, del inicio de su proyecto de doctorado, creo que es muy útil, y les puede ser, muy interesante, contactar directamente, con personas, quienes ya estuvieron allá, estudiando un doctorado, para saber, a qué universidades se fueron, con qué financiamiento se fueron, etcétera. Y, bueno, ahí está la página, que es, mexico.fransalumni.fr, y siguiente, por favor, les dejamos nuestros datos de contacto, como Campus France, ahí están nuestros correos, la página, también, de internet, les recomiendo, que nos sigan, en redes sociales, porque somos muy activos, y, constantemente, compartimos información, que les puede ser útil, en su proyecto de estudios, entonces, bueno, ahí tenemos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y, pues bueno, a continuación, proyectaremos, un video, del agregado de cooperación, científica y universitaria, de la Embajada de Francia, el doctor, Guillaume Bocara, quien es, quien les va a compartir, tips y recomendaciones, para su doctorado, en Francia. Lo que hoy, me quisiera, platicarles, no tiene que ver, con las etapas, que usted tiene que seguir, a nivel administrativo, diría, para, para, para hacer un doctorado, no voy a hablar, de cómo se llega, a una escuela doctoral, cómo se llega a un profesor, y, y hablar finalmente, del procedimiento, lo que a mí, me interesa acá, y, creo que, lo que podría agregar, y le podría, apoyar, es, en lo que llamaría, el espíritu, que tendría que tener, un doctorando ideal, una doctoranda ideal, y, y, para mí, ese espíritu, del doctorando, de la doctoranda, se caracteriza, fundamentalmente, por, diría, tres puntos, diría, que hay tres grandes características, según mi punto de vista, primero, hay que estar siempre al acecho, o sea, siempre curioso, siempre, y, hay que estar, y, después lo voy a detallar, leyendo todo, estar al tanto de todo, y, vamos a ver, cuando digo todo, de que, de que hablo, obviamente, de todo lo que pasa en el país, en Francia, de lo que se produce, pero algo muy específico, sobre su, campo de estudio, o el tema, que usted ha elegido, la segunda característica, diría, es la autonomía, y, vamos a ver, que ustedes ya van a estar en doctorado, ya no son estudiantes de licenciatura, de máster, y, ya en máster, aprendieron a hacer una investigación, a ser autónomo, en el caso del doctorado, y más aún en Francia, es realmente importante, que ustedes sepan, que van a ser los únicos responsables, de lo que van a ser, voy a entrar en mayor detalle después, y la tercera cosa, diría, que hay que ser proactivo, es decir, siempre buscar, integrarse a las actividades, y entrar en mayor detalle, entonces, tres características, autonomía, el trabajo, estar siempre al acecho, y siempre tener un espíritu curioso, de herramienta investigador, y tercera cosa, ser proactivo. Entonces, voy a volver sobre cada uno de estos puntos. En la mayoría de los casos, cuando uno entra en doctorado en Francia, no hay que cursar unidades, no hay que validar unidades, no hay que ir a una obligación, tampoco, a seguir clases, por ejemplo, si usted cursa un doctorado, curso en antropología, no tiene para qué cursar, y entregar ensayos, si ya están en doctorado, lo que sí es importante, ir y asistir a todos los seminarios, de su centro de investigación, el centro donde usted va a estar, con el cual van a estar ustedes conectados, eso es fundamental, seguir todos los seminarios, y siempre estar al tanto, o estar informado, de lo que se está haciendo. Pero esto, nadie lo va a hacer en su lugar. O sea, realmente, hay que pensar que usted, ya son investigadores. De hecho, en Francia, se habla de formarse, a través de la investigación. Ustedes ya son, pequeños investigadores, chercheurs en hermos, se puede decir en francés, y nadie lo va a estar persiguiendo, para saber si ha realizado su trabajo. A lo sumo, ustedes van a ver, que en Francia, hace un par de años, que se creó, lo que se llama, el comité de tesis. Antes, un estudiante entraba en doctorado, y durante toda su, la preparación, su investigación, la redacción de su tesis, tenía contacto con su director de tesis, con su tutor, y con los amigos, y los colegas de su tutor, pero fundamentalmente, no había un seguimiento regular, institucionalizado. Ahora, hace un par de años, que cada año, el estudiante tiene que realizar un comité de tesis, y hablar frente a su director, y dos personas más, o tres, según, para explicar cómo ha avanzado. Pero bueno, creo que el punto importante para ustedes, es saber que, van a ser totalmente autónomo. La segunda característica, que le decía, es estar al acecho. Es decir, uno siempre tiene que estar, al tanto, de lo que se produce, en su campo en estudio. Insisto, sobre la noción de campo en estudio, y después volveré, sobre cómo buscar, y cómo elegir un director de tesis. Hay que saber que un investigador, no habla solo. Un investigador siempre habla, en un campo dado, que tiene que ver con la historia del campo, la historia de las problemáticas, del campo, de las grandes corrientes teóricas. Siempre habla con, en contra, en forma paralela, después de, otros investigadores. Entonces, realmente, leer, no es solamente informarse, y acumular una cantidad astronómica, de conocimiento. Es saber, configurar, estos conocimientos. Ver cómo se relacionan, los unos con los otros. Y creo que esto, es muy importante. Hay que tener, casi una obsesión, con su tema de investigación, y leer todo lo que se publique, en revistas, libros, journals, que pueda haber, científicos, pero también, que tienen un acceso, para un público más amplio. Y creo que esto, es realmente fundamental. Pero la idea, y lo veremos después, sobre la preparación, a la movilidad, lo que hay que hacer, para entender, el campo de estudio. Es decir, el sistema de relación, que existe entre los investigadores, es las unidades de investigación. Y la tercera característica, y creo que sería la más importante, para mí, el doctorando ideal, es ser proactivo. Es decir, que ustedes no tienen que esperar, que lo vengan a buscar. Ustedes tienen que ver, en su centro de investigación, donde van a estar adscrito, o acogido, porque van a estar en la universidad, pero van a estar seguramente, en doctorado, trabajando con investigadores, de una unidad mixta de investigación, que puede ser una unidad, de la universidad, o del CNRS, o del IRD. Y hay que estar siempre, buscando participar, a las actividades. Es decir, las unidades de investigación, tienen seminarios de investigación, hay que estar, a todos los seminarios de investigación. También hay unidades, que tienen seminarios, específicos de investigación, para doctorandos, hay que estar, ahí participando. Hay que ir a buscar, a otras universidades. No se limiten, en los seminarios, que ofrecen en su universidad. Hay muchos, seminarios de doctorado, que son de entrada libre, y gratuita, y usted puede ir a ver, un poco lo que se hace, en otras universidades. Eso le permite, realmente tener una idea, de la configuración institucional, de las investigaciones, y que tiene que ver, con su tema de estudio. La otra cosa, que me parece fundamental, si bien, usted va a estar en competencia, con sus compañeros, porque mañana, si quieren postular, alguna beca, o tener algún puesto de trabajo, o de ayudante, en la universidad, estar en competencia, con sus compañeros. Pero la mejor manera, creo, de realmente salir adelante, es trabajar con los otros. No hay que ver, en los compañeros, que van a estar con ustedes, unos contricantes, no están actuando, en contra de ellos. Usted está en competencia, con sí mismo. Y la verdad, que yo, realmente, por haber formado, grupos de investigadores, investigadores con jóvenes, doctorandos, en la universidad, he visto, que se genera, una efervescencia, una, realmente, una emulación, una energía, cuando los jóvenes, trabajan entre ellos, porque cuando no entienden, algunos textos, se pueden, se pueden entreayudar, y después llegar, a ver al director de tesis, con preguntas, que tienen sentido, porque además, los otros compañeros, tienen estos problemas. La otra cosa, que hay que realmente hacer, en el sentido, de ser proactivo, es buscar, cuáles son las buenas, librerías, de ciencias social, humanidades, cuáles son las buenas, bibliotecas, si están en París, si están en Montpellier, si están en Bordeaux, en Lille, realmente, donde se ubican, los lugares, donde usted va a encontrar, un fondo de libros, realmente importante, para un poco, la historia, de la disciplina, en la cual usted, está metido. También, hay que buscar, desde ya, cuando usted ya, esté en el primer año, participar, en simposio, en congreso, en coloquios, hay que estar presente, esto es algo, que realmente es necesario, porque cuando usted, escribe un texto, si solamente lo escribe, para entregarlo a un compañero, a su profesor, y solamente con este objetivo, creo que va a haber, menos exigencia, que si usted piensa, que este trabajo, que están presentes, que están redactando, le va a servir, para un coloquio, un simposio, con ese objetivo, o para una publicación, desde el día, que usted va a pisar, Francia, en el marco de su doctorado, cada texto, que usted va a escribir, lo tiene que pensar, en términos de, cómo y dónde, lo podría publicar, y eso le va también, a permitir aprender, todo lo que es el tema, de las normas editoriales, que es fundamental, entonces agarren, la revista más conocida, en Francia, en su campo de estudio, si usted estudia historia, agarren, no sé, Les Janals, en Antropología, L'Homme, y vean, cómo se estructura un artículo, cómo se demuestran las cosas, cómo se problematiza, y también la forma, la cuestión de la forma, a nivel de las normas editoriales, lo otro, podría ser, para un estudiante, proponer, que se realicen, seminarios, de doctorandos, que ustedes mismos, los doctorandos, ya que están investigando, y que están ya en la piel, que ustedes también, puedan proponer, proponer, seminarios, entonces, creo que realmente, esto le va a demostrar, también a los otros profesores, investigadores, que usted ya está, totalmente metido, y se piensa, ya se vive, como, como investigador, y finalmente, bueno, participar de todas las actividades, y en todas las actividades del centro de investigación, en el cual usted va a estar trabajando, eso lo que yo llamo, ser proactivo, ahora bien, usted está buscando, un director, de tesis, cómo se hace, no hay una vía, no hay un solo camino, pero le puedo asegurar, que si ustedes, toman contacto, con un sociólogo, un antropólogo, un historiador, más aún, si es alguien, realmente, renombrado, que tiene muchas responsabilidades, que está en muchas comisiones, que hace parte, de muchísimos jugadores de doctorado, que tiene muchos estudiantes, y además, tiene su propia investigación, y el trabajo administrativo, si usted llega, diciéndole, me interesa tal tema, pero así no más, de la nada, porque me interesa trabajar, no sé, sobre la resistencia, a los pueblos indígenas, en el siglo XVI, en los márgenes del imperio español, el profesor dice, pero, ¿por qué me viene a ver a mí? ¿Cuál es su problemática? ¿Cuál va a ser su valor agregado? Ustedes ya no están en máster, por lo tanto, hay una cosa, que es fundamental, a la hora de buscar, un buen director de tesis, primero, como el ejemplo de la antropología, vayan a ver, dónde están, los mejores departamentos de antropología, dónde están, las mejores unidades, unidades de investigación, que trabajan en temas de, en la antropología, primero, realmente, tienen que, ustedes, tener un mapa, global, de lo que se está haciendo en Francia, a nivel institucional, la segunda cosa muy importante, como se lo decía anteriormente, un investigador, una unidad de investigación, un grupo de investigador, siempre trabaja, investiga, tomando en cuenta lo que se ha hecho antes, y lo que se está haciendo en el mismo momento que ellos están haciendo su investigación, por lo tanto, lo que es muy importante para ustedes, no solamente conocer los clásicos de la disciplina, obviamente, si usted va a Francia a estudiar de antropología, estaría bueno conocer a Lévi-Strauss, conocer a Descolat, conocer a Ballondier, a todos los grandes antropólogos, que contribuyeron a la estructuración del campo de estudiar de antropología, pero más que nada, lo que es importante, es conocer las relaciones que tienen los unos con los otros, cuando uno dice esto, no lo dice solo, lo dice porque el otro dijo tal cosa, o tenía tal marco conceptual, entonces, es muy importante tener una visión, del panorama institucional, pero tener una visión de las grandes corrientes teóricas, y de la gente que se está peleando, argumentando, en un momento dado de la historia de la disciplina, y para esto, además de leer los clásicos, le aconsejo leer historias de la disciplina que usted va a estudiar en Francia, o sea, no solamente leer los libros de Lévi-Strauss o de Descolat, sino que buscar un buen libro de antropología que cuente la historia, pero también los debates que hay, en historia, por ejemplo, y sería bueno leer un buen libro de historiografía, cómo se ha problematizado las herramientas, cómo se ha conversado sobre los grandes marcos teóricos, y creo que eso es realmente fundamental que usted lo hagan para tener una idea del campo. La otra cosa que es muy importante es realmente estar al tanto de lo que llama uno el estado del arte, o sea, si usted va a ver a un director de tesis, o sea, busca un director de tesis, lo que él espera, si usted quiere trabajar tal tema, desde tal corriente, y que usted realmente domine todo esto. Usted va en doctorado para formarse a través de investigación y producir algo, su valor agregado es en base a un estado del arte, y de las grandes preguntas que agitan el medio en el cual usted va a estar trabajando, ¿qué aportan ustedes? Yo le aconsejo, aunque sean hipótesis, aunque sea solamente hacer grandes preguntas, cuando usted le manden un proyecto de doctorado a su director o directora potencial, que realmente esté muy clarito el estado del arte, muy breve, pero segundo, que usted también digan por qué quieren trabajar ese tema, y cuál va a ser, cuál es su grande y gran hipótesis de trabajo. No hay nada que diría molesta más a un profesor, que uno venga sin problemática, sin cuestiones que hacer, porque yo voy a decir, pero por qué quiere trabajar este tema, y no tengo tiempo que perder con usted. Por lo tanto, creo que siempre hay que privatizar, y proponer hipótesis, aunque después sabemos todos que es el proceso de investigación, justamente las hipótesis van a ir cambiando. También diría que para estar al tanto de lo que pasa en el campo, en el cual usted va a incorporar, tiene que estar al tanto de las circulaciones investigadoras y de ideas que hay entre distintos centros o unidades de investigación. Tiene que ver también si existen proyectos ECOS, proyectos bilaterales entre Francia y México, en curso. Son proyectos en los cuales se incorporan doctorando. Entonces, es importante ver si hay un proyecto de ECOS, de investigación, entre la universidad donde usted va a ir, y la universidad donde usted proviene, o las universidades mexicanas. Hay que ver si hay también el programa pre-falque en curso, es decir, módulos de máster que ya fueron elaborados, entre dos unidades. Hay que ver si hay redes internacionales de investigación también. Miren usted el centro o la unidad donde quiere ir, o la universidad donde quiere ir, si hay proyectos y financiado por el CNRS, el Centro de Nación de Investigación Científica, entre una unidad francesa y una unidad mexicana. Porque por ahí usted tiene también posibilidad de incorporarse, de integrar los seminarios, y quizás después de su tesis, o al terminar su tesis, incorporar este instituto, por ejemplo, esta red internacional de investigación, o este laboratorio internacional de investigación. Usted tiene que llegar informado a dirígerse a su director. Y con esto sería para él realmente, para el director o la directora, el estudiante ideal, que llega con un estado del arte, con problemas que resolver, cuestiones que ya se está haciendo, y un conocimiento institucional, y de los grandes temas que agitan un campo dado, en un momento dado. Finalmente, diría que hay que leer mucho, hay que leer mucha literatura también. Si hay una cosa que a veces cansan a los profesores, en Francia, es una escritura muy automática, sin vida, sin carne. Y para tener una escritura, que además de los conceptos, que uno utiliza, de la problemática que uno plantea, también tener esa capacidad, de transmitir cosas a través de la escritura. Por lo tanto, yo, si usted va a hacer un doctorado en sociología, yo realmente necesito, a que lea mucha literatura. Sin contar además, la posibilidad de encontrar en la literatura, otra manera de enfocar los temas, que usted va a tratar. Y finalmente, pero este es un consejo para el futuro, siempre hay que pensar, en lo que va a pasar después del doctorado. Si usted tiene la posibilidad, de hacer una tesis en cotutela, o en codirección, en cotutela mejor, porque terminarían con dos diplomas, con dos doctorados. Y en codirección está muy bien también, porque le permite tener el punto de vista de sus profesores franceses, pero también el punto de vista de las perspectivas que le pueden proporcionar los investigadores y docentes mexicanos. Entonces, después en el jurado de tesis, es algo realmente que enriquece muchísimo la discusión y el intercambio. También es algo que le abre a usted más posibilidad después de la tesis. Pero la tesis en cotutela, le permite terminar, a diferencia de la codirección, terminar con dos diplomas. ¿Eso qué implica? Implica que ustedes, antes de elegir la universidad donde van a ir a estudiar, que estén al tanto de los acuerdos, marcos que existen entre instituciones mexicanas y francesas. Y esto le daría realmente un plus a su currículo, lo cual no es de desdeñar, pero también le da un plus a nivel de su formación, porque realmente van a poder conversar entre distintas tradiciones y tener distintos puntos de vista. Y finalmente va a demostrar a sus futuros empleadores que usted tiene una capacidad para adaptarse, que no solamente conocen a lo que pasa en Francia o en México, sino que en otros países también. Y entonces siempre es algo que se valora mucho a la hora de contratar a alguien, esa capacidad de adaptación, esta capacidad de manejar realmente los idiomas, no hablarlo un poquito, sino que realmente dominarlos. Y esta capacidad de poder vincular, comparar marcos teóricos que por ahí vienen de tradiciones historiográficas, antropológicas, sociológicas, lingüísticas, diferentes. Así, bueno, estos son algunos tips que les estoy dando para que la llegada a Francia sea la más provechosa, fecunda posible y la más sagrada posible. Así que muchísima suerte y cualquier cosa que necesiten, ustedes saben que pueden contar con nosotros, con el Servicio de Cooperación Científica Universitaria de la Embajada de Francia, para indicarle cuáles son las mejores formaciones con nuestros agentes de Campus France, y también darle algunos tips para llegar de la mejor manera posible y tener el mejor director o la mejor directora de test y posible, no solamente a nivel de su nivel de reconocimiento institucional, sino también de los que le pueda aportar a ustedes. Bueno, espero que estas recomendaciones les sean muy útiles para las personas que estén interesadas, sobre todo en los doctorados en ciencias sociales y humanidades. Bueno, ahora vamos a tener la presentación del doctor Florian Monnier, agregado de Cooperación Científica de la Embajada de Francia, quien les va a compartir también una presentación sobre cómo hacer doctorado en Francia. Después tendremos la participación del CONACYP. Gracias, Florian. Gracias, Circe. Buenas tardes a todas y a todos. Soy el doctor Florian Monnier, agregado de Cooperación Científica en la Embajada de Francia, en México. Antes de ocupar este puesto, me dediqué a la investigación académica durante 20 años. Obtuve un doctorado en 2003 en química molecular. Luego obtuve un puesto como profesor asistente, luego como profesor en la Universidad de Montpellier, en la Escuela de Enrería Química. Y durante mis 15 años de carrera fui dirigir un grupo de investigación y supervisar 10 tesis. Por lo tanto, yo era tesista, pero también director de tesis. Es por eso que hoy estoy aquí para hablarles sobre el doctorado en Francia. Voy a hablar de un caso práctico del funcionamiento del doctorado en ciencias duras en Francia. La siguiente, por favor. La primera pregunta es... Hagan las preguntas de verdad. La primera pregunta que hay que hacerse es... Estoy listo para una aventura de doctorado de tres años. Es muy importante. Tienes que tener el deseo de trabajar tres años en el tema específico, pero en evolución. Firmar un contrato de tesis es un contrato de trabajo de tres años. Es un compromiso totalmente. Para mi ejemplo, ¿por qué hice una tesis? Porque quería trabajar en un campo muy específico, la química orgánica, en catálisis, y encontré un gran laboratorio que me acogió con un tema perfecto para mí. También elegí un director de tesis serpultado que acompañaba bien a sus estudiantes. Es muy importante. Este es un punto muy importante porque hay que estar bien acompañado. Es esencial contar la presencia de un director de tesis. La segunda pregunta que hay que hacerse es ¿Estoy listo para vivir tres años en Francia? en la voz de la familia. Es decir, que vivir en el eje extranjero debe prepararse con anticipación. El laboratorio es un gran lugar para integrarse en la vida francesa con muchos otros extranjeros. Hay una otra pregunta. El plan de vida reflexivo ¿Listo? ¿Por qué quiero estudiar en Francia? Es muy importante. Traer una tesis en Francia a mi carrera. ¿Ok? Y una otra pregunta es ¿Conozco cómo funciona Francia? Es ¿Debo la pregunta antes de ir contactar con Campus France y también en la embajada y etcétera? Y la última pregunta de esta de positiva es ¿Qué hacer después? Ya prevén la post-tesis es decir un post-doc en otro país o regreso a México y es muy importante aprender sobre el estado de la industria el empleo académico etcétera. Todas estas preguntas son fundamentales antes de comprometerse con un proyecto pero hay otras preguntas la siguiente por favor ¿Cómo hacer para ¿Cómo hacer para un doctorado en Francia? La primera pregunta es definir el tema ¿Pienso en lo que quieres trabajar en tres años? ¿Por qué hacer un doctorado? ¿En qué sector? etcétera. Es muy importante que definir un tema La segunda pregunta es ¿Encuentra palabras clave para buscarlas en Google? Muchos laboratorios tienen su propio sitio web y Google es tu mejor amigo para encontrarlos sea específico en las búsquedas después identifiqué los laboratorios investigadores que le interesan en Google es muy importante también que vea la producción científica del investigador es decir la calidad de las publicaciones el número de investigador en publicaciones y es posible que buscar en Google escolar le permite encontrar las publicaciones de los investigadores otros otro punto es póngase en contacto con los estudiantes del laboratorio conocer el ambiente y cómo trabajará el director de tesis el tiempo de trabajo la forma de gestionar etc es muy muy importante y después puede contactar con el director de tesis explicar tu proyecto la financiación la motivación y antes contactar al director de tesis escribir un proyecto de tesis juntos y prepárate para una entrevista en la primera cita es muy importante en ciencia como la química física etc entonces termine con este práctico de funcionamiento del doctorado en ciencias duras todas estas preguntas también puedes plantearte hacer un postdoctorado para encontrar un laboratorio y un proyecto muchas gracias por escucharme si tiene alguna pregunta puede responderla buena buena suerte a a usted en sus esfuerzos y yo también estoy disponible por correo electrónico en la primera diapositiva muchas gracias muchas gracias Florian por la participación estoy segura que tendremos quizá preguntas al final de las distintas intervenciones bienvenida otra vez Cristel entonces continuamos con presentación por parte de los responsables en CONACYD de programas de becas en el extranjero entonces en este caso con la maestra Cristel Lazareno su directora de becas al extranjero si quieres compartir tu pantalla Cristel adelante claro que si Estefanía primero que nada pues muchísimas gracias a Campus Francia la embajada de Francia por la invitación el maestro Edwin Trujeque director de becas y posgrado no podrá acompañarnos en la presentación pero extiende también el agradecimiento y bueno pues yo les voy a presentar nuestra convocatoria de becas de posgrado en el extranjero 2023 donde podrán postular para doctorados en Francia en Francia a continuación voy a presentar voy a compartir mi pantalla bien la convocatoria de becas de becas al extranjero para estudios de posgrado 2023 su objetivo es apoyar a personas en la ciudad mexicana admitidas o inscritas en instituciones de educación superior en el extranjero para cursar una maestría o doctorado presencial y de tiempo completo en los siguientes tipos de beca el primer tipo de beca es las becas para doctorados en ciencias y humanidades el segundo tipo de beca la llamamos becas para la creación y conocimiento hacia el futuro apoyo a profesionales de la cultura y el arte esta beca la otorgamos en coordinación con el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales de la secretaría de cultura así como en colaboración con la fundación del instituto nacional de bellas artes esta convocatoria tiene un tercer tipo de beca pero no la vamos a mencionar en esta presentación ya que está dirigido a maestrías en el extranjero ¿cuáles son las áreas en ciencias y humanidades para el tipo de beca de doctorados en ciencias y humanidades? están las ciencias físico-matemáticas y ciencias de la tierra biología y química medicina y ciencias de la salud humanidades y ciencias de la conducta ciencias sociales ciencias agropecuarias y biotecnología ingeniería y tecnología las áreas en cultura y el arte son arquitectura artes visuales danza diseño letras medios visuales música patrimonio cultural material e inmaterial teatro especializaciones enfocadas a escenografía iluminación sonorización y vestuario especificaciones enfocadas en ingeniería y tecnologías relacionadas con el desenvolvimiento de las bellas artes especializaciones enfocadas a sustentabilidad ambiental relacionada con las bellas artes economía cultural y creativa estudios culturales y gestión cultural bueno acababa yo de mencionar las áreas de la cultura y el arte no habían podido visualizar el listado que mencioné hace rato regreso a la parte de las áreas de ciencias y humanidades donde ahí bueno se enlistan las áreas en donde se pueden inscribir las postulaciones de beca continuo en qué consiste la beca con asid primero que nada cuáles son sus beneficios y en este caso hablaremos de los beneficios de la beca con asid para un doctorado en francia tenemos cuatro principales beneficios para esta beca el primero es el apoyo económico mensual por un monto de mil 90 euros para aquellas personas becarias independientes económicos y mil 362 euros con dependientes económicos el pago de seguro médico anual de 660 euros sin dependientes económicos mil 420 euros con un dependiente económico mil 826 euros para dos dependientes económicos y dos mil 334 euros para tres dependientes económicos el pago de colegiatura anual aquí el apoyo podrá ser de hasta un monto máximo de mil 780 euros para cubrir gastos de colegiatura y finalmente también tenemos nosotros convenios de colaboración con instituciones de educación superior en francia que pueden otorgar beneficios adicionales a los tres anteriormente mencionados aquí voy a hablar particularmente de el beneficio que tenemos bajo el convenio con el gobierno de francia particularmente el obtener el estatuto de becario del gobierno francés perdón para aquellas personas que resulten beneficiarias de las becas para la creación y conocimiento hacia el futuro apoyo a profesionales de la cultura y el arte con ASIC CPC FIMBA este 2023 aquí en la plantilla pueden ver cuáles son los beneficios al ser becario del gobierno francés esto implica el pago de inscripción y matrícula de la universidad hasta por un monto de 3.770 euros esto digamos cubierto por el gobierno de francia protección social y salud con el pago del seguro social y médico así como el pago de la cuota de campus france el pago de la visa de estudiante un acompañamiento por parte de campus france durante toda la beca para la resolución de los trámites que se requieran ya durante su estancia en francia también hay un acceso prioritario y tarifas reducidas a residencias universitarias públicas y un acompañamiento de campus france también para la reserva de una habitación en residencias universitarias públicas y finalmente estando en francia podrán tener acceso a eventos culturales y profesionales dirigidos a becarios del gobierno francés así como acceso a la programación del catálogo ocio de la agencia campus france ahora voy a hablar de la vigencia de la beca las becas en el marco de esta convocatoria se van a asignar a partir de septiembre 2023 estas fechas se asignan conforme a las fechas de inicio y término del programa de estudios en las cuales se realiza la verificación en la carta de aceptación siempre y cuando no rebase lo estipulado en el reglamento de becas del CONACID en este caso para doctorados la beca se podrá otorgar hasta por 60 meses y en caso de haber obtenido una beca CONACID brevia para maestría se podrá otorgar hasta por 48 meses en caso de que el inicio del programa de estudio sea anterior a septiembre 2023 el periodo faltante para concluir los estudios y poder tener la beca debe de ser mínimo de 6 meses una vez que se le ha otorgado la beca también implica un seguimiento académico aquí hablaremos de 3 puntos en particular uno al llegar a Francia se requiere registrar la información general del programa de estudios otorgar el comprobante oficial de inscripción registrar el domicilio en Francia así como otorgar los datos de contacto de la persona asesora o tutora anualmente se solicitan dos tipos de documentos el primero es el reporte de desempeño académico y el segundo es el comprobante anual de inscripción y finalmente seis meses antes del término de vigencia de la beca se solicita que entreguen evidencia de las gestiones para la reincorporación al país en el sector laboral académico en el ámbito privado o público y finalmente ya que culminó la beca pueden realizar el trámite de conclusión donde podrán obtener la carta de reconocimiento a carta de madera que implica la conclusión de la beca para poder realizar el trámite de conclusión de la beca necesitan haber obtenido el grado por el cual se le asignó la beca podrá realizar el trámite ya estando en México deberá de comprobar su retorno y la documentación adicional que solicita la jefatura de exbecarios en Conacyt ahora vamos a hablar cuál va a ser el proceso de postulación y otorgamiento de la beca Conacyt en el marco de esta convocatoria de posgrados 2023 los principales requisitos es contar con el CURP con el currículum vitae único actualizado en el portal de Conacyt antes de la fecha de registro de la solicitud en caso de no tener CBU también les presentaremos un video al final de la presentación donde podrán ver cuáles son los pasos a seguir para crear el CBU en caso de haber obtenido una beca o apoyo anterior por parte de Conacyt deben de haber contado con su carta de reconocimiento o de no adeudo siguiendo los pasos que mencioné anteriormente y finalmente pues tendrán que registrar su solicitud en el portal de Conacyt con la documentación requerida y que se especifica en los términos de referencia de los dos tipos de beca en el cual pueden participar para un doctorado en Francia ¿cuáles son estos documentos requeridos? para los dos tipos de beca se presentan estos siete documentos indispensables el cual es la carta de aceptación de la institución en Francia me detengo sobre este punto porque es un documento muy importante sobre todo que cumpla con las características que indicamos en nuestra convocatoria es decir es muy importante que la carta indique la fecha exacta de inicio y término del programa de estudios como les mencioné al principio de la presentación la vigencia de la beca se determina conforme a esta información entonces es muy importante que la vigencia de la beca que requieran sea igual a lo que se indica en la carta de aceptación en segundo lugar la constancia de inscripción oficial esto es para las personas que ya iniciaron estudios la carta de reincorporación al país esta carta es de formato libre y se solicita en la carta establecer el compromiso de retorno al país una vez culminada la beca el documento oficial con los costos de colegiatura la copia color del INE o pasaporte mexicano la carta de reconocimiento o carta en adeudo para aquellos que recibieron la beca de maestría previamente y finalmente para aquellas personas que quieren obtener la beca con un tabulador para dependientes económicos deberán de agregar documentación soporte de los dependientes como les mencioné solamente se puede hasta tres dependientes económicos a qué nos referimos con dependientes económicos nos referimos a a personas casadas también personas en estatus de concubinato hijos o hijas menores de 18 años hijos o hijas mayores de 18 años con alguna discapacidad y finalmente padre madre adicionalmente aquí les vamos a mencionar para el tipo de beca creación y conocimiento hacia el futuro además de los siete documentos que mencionamos deberán de registrar el aviso del CAC CPC con la clave de participación esto porque como les voy a mencionar posteriormente en el calendario de ese tipo de beca se divide en dos fases una primera fase de postulación que se realiza en el portal del CAC CPC también con sus propios requisitos y términos de participación y la segunda fase es la que se realiza en el portal de CONACYT el aviso del CAC CPC con la clave de participación es la que determina que ustedes culminaron esta primera fase con la Secretaría de Cultura y finalmente en el tipo de beca Doctorados en Ciencias y Humanidades se solicita adicionalmente la estructura curricular del programa de estudios esta estructura curricular se solicita particularmente un enlace donde se pueda verificar el contenido de su programa de estudios en el caso de los doctorados si no se cuenta como tal una estructura curricular es importante poner un enlace donde se pueda entrever los ejes de investigación y bueno el programa en general del doctorado y finalmente bueno el anteproyecto de investigación ¿cuál es el calendario de estas becas? como se puede ver en el en la parte superior de la presentación la la convocatoria tiene diferentes etapas una vez que se publica la convocatoria está la fase de apertura de recepción de solicitudes y cierre de las mismas solicitudes para que posteriormente se abra el periodo de inconsistencias el periodo de inconsistencias consiste en aquellas personas que hayan enviado en tiempo y forma o sobre todo en tiempo su solicitud en el portal de CONACYD se abrirá este periodo donde el área de becas al extranjero dará retroalimentación sobre la documentación que hayan registrado sobre todo si se tiene que subsanar algún documento le falte alguna información en ese periodo es donde ustedes podrán volver a registrar la documentación para poder pues culminar su solicitud ahora sí en forma seguida el periodo de inconsistencias bueno se realiza el periodo de evaluación y de selección y finalmente se realizará la notificación de resultados directamente a las personas beneficiarias al correo electrónico que hayan registrado en su solicitud de beca una vez que hayan sido notificadas dichas personas iniciará el proceso de asignación y formalización en este proceso el área de becas al extranjero se pondrá en contacto con las personas para indicarles los pasos particularmente el registro de sus documentos migratorios las visas y de cómo se realiza el proceso de firma en la plataforma de los convenios de asignación de beca bueno aquí pueden ver las fechas no las voy a mencionar todas como pueden ver actualmente está abierta en el portal de Conacyt la beca de doctorados entonces ya pueden iniciar su registro en la plataforma la beca en arte y cultura la segunda fase en Conacyt iniciará el 5 de junio actualmente está abierta la fase en la secretaria de cultura por lo cual también pueden ingresar su solicitud les voy a poner un breve video de cómo hacer la solicitud en línea en el portal de Conacyt para poder iniciar su postulación de beca al extranjero debe crear o actualizar el currículum vitae único CBU en el portal del Conacyt en el apartado servicios en línea si no ha creado su CBU este procedimiento le proporcionará un nombre de usuario y contraseña que le permitirán ingresar al sistema de captura de solicitudes de la página de Conacyt antes de llenar la solicitud de beca en línea se requiere completar las secciones del CBU por lo que se recomienda no dejar campos vacíos aun cuando estos no tengan asterisco después de registrar la información para completar su CBU deberá dar clic en el botón salir que está ubicado en la parte superior derecha de la pantalla para iniciar la solicitud de beca en línea nuevamente deberá dirigirse al portal del Conacyt en el apartado de servicios en línea y seleccionar sistema de becas se abrirá una nueva ventana y deberá seleccionar el acceso al sistema a través de MIC con su usuario y contraseña del CBU una vez que ingrese su usuario y contraseña deberá seleccionar el rol participante y posteriormente dar clic en el menú solicitud y el submenú convocatorias postulación se abrirá una pantalla con la lista de convocatorias abiertas en la columna acciones deberá seleccionar el lápiz participar en la sección institución y programa registrará el apoyo a obtener el país destino el nombre de la institución en el extranjero y el nombre del programa al finalizar el registro de esta información seleccionar el botón guardar posteriormente dar clic al menú solicitud y submenú mis solicitudes deberá verificar que el estatus de su solicitud se encuentra en borrador en la columna acciones deberá dar clic al icono per solicitud aquí se mostrarán todas las secciones de la solicitud que usted deberá llenar para conocer sobre el llenado de las secciones de su solicitud le sugerimos revisar la guía de postulación una vez completadas todas las secciones de la solicitud de beca debe dar clic al botón finalizar solicitud para enviar la solicitud de beca deberá dar clic al botón firmar solicitud y en la columna acciones dar clic al icono firmar documento le sugerimos le sugerimos revisar que el estatus de su solicitud de beca se encuentre en enviada y en espera para consultar para consultar la solicitud de beca deberá dar clic al botón ver solicitud firmada la solicitud no 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 Bueno, si tienen dudas sobre este proceso también de postulación, en el video se presenta la información que está en la guía de postulación, en el enlace que podrán consultar en nuestro portal y en la convocatoria de posgrados en el S extranjero. Aquí pueden ver los contactos para el tipo de beca de nuestra convocatoria CONACYT-SEA-XPS-FIMBA, está el correo de la persona a cargo en la Secretaría de Cultura y la persona a cargo en la subyección de becas al extranjero, así como sus números telefónicos y también para la beca de doctorados en Ciencias y Humanidades. Pues bueno, estamos a su disposición para la sesión de preguntas y respuestas, también tenemos aquí, pues estamos contestando en el chat, y si no da tiempo para contestar todas sus preguntas, nos pueden escribir y con gusto les contestaremos lo más pronto posible. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Cristel. Nos da siempre muchísimo gusto contar con su participación en estas sesiones informativas y, por supuesto, seguimos o nos volvemos a ver para la sesión de preguntas y respuestas, que seguro tendrá algunas preguntas para ustedes. Antes de esta sesión de preguntas y respuestas, nos gusta cerrar con alguien, en este caso Eduardo, que nos platique la experiencia desde un punto de vista mucho más personal. Entonces, un alumno, alguien que ya haya tenido la experiencia de hacer este tipo de estudios en Francia y que nos pueda hablar desde precisamente la experiencia. Entonces, este, aprovecho para presentarles al doctor Eduardo Ordóñez. Eduardo es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Toulouse, Toulouse I, Capitol. Es también licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y cursó su maestría también en Francia, en Relaciones Internacionales y Políticas de Seguridad, en la Universidad de Toulouse I, también Capitol. Se desempeña actualmente como consultor en riesgo político e inteligencia estratégica, pero creo que platicando con él, nos puede platicar un poco más acerca justamente de sus estudios, de sus antecedentes tanto académicos como profesionales, de la profesión en que se desempeña ahora y cómo esto se relaciona con su experiencia de doctorado. Bienvenido, Eduardo, qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar una vez más con Campus Fonsi, con la Embajada de Francia, compartiendo lo que fue mi experiencia como doctorante e investigador en Francia y toda una trayectoria desde la licenciatura. Bueno, sí, entiendo justamente que tu recorrido en Francia empezó antes, incluso con una estancia un poco más corta desde la licenciatura. No sé si nos quieras entonces platicar de forma breve este recorrido académico en Francia. Bueno, claro, mira, realmente mi recorrido académico empieza en el colegio, porque sería el equivalente primaria, secundaria en México. Desde muy niño vivía allá, entonces eso hace que Francia sea mi referente en materia de educación. Posteriormente yo estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México y ahí tenemos lo que se llaman los intercambios académicos. Entonces, en mi caso me tocó inaugurar el intercambio con Francia. Es muy raro que la gente vaya a Francia por cuestiones de lengua, sobre todo que en Derecho y en ciertas áreas no se da la licenciatura en francés. No sea en inglés ni en español, se da únicamente en francés. Entonces, también me tocó llevar la carga de inaugurar ese intercambio con la universidad. Esta vez fue con la de Lyon II, en la Facultad de Sciences Política y de Droit de Lyon II. Entonces, ahí estuve seis meses y después, pues bueno, me animé a hacer la maestría. Dos años después que terminé la licenciatura, me animé justamente con Campus France. Hay que tener en cuenta que el Campus France son los únicos que te pueden dar como que el visto bueno para que tú vas a hacer tu maestría. En esa época que yo metí papeles, estamos hablando del 2010, tienes que seleccionar dos, tres universidades por lo menos y en la plataforma se encendía un botoncito verde diciendo cuál estarían aceptado. Pero es un proceso difícil porque hay que justificar bien por qué quieres entrar. Sobre todo si tienes una filial, por ejemplo, en mi caso de Derecho, pero la maestría fue en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, tienes que justificar muy bien por qué. Entonces, eso es tu primer gran reto, hacer una buena carta de presentación. El segundo es presentar un proyecto a algún profesor, ya sea que elijas una filial de investigación que te enfoca el doctorado o la filial de máster que es prácticamente para enfocarte al mercado laboral. En ambas hay que justificar muy bien qué es lo que quieres. Y una vez que te aceptan, pues ya empiezas todo tu recorrido de la mano de Campus France. Y bueno, pues en mi caso me fui becado por la Embajada de Francia en México. Esa era la beca de excelencia de la Embajada en México. En esa época daban cuatro o cinco, me parece, áreas prioritarias. Y bueno, en mi área fue a Derecho, Derecho a Ciencia Política. Y ya después me animé al doctorado. Ya están en Francia, te das cuenta del apoyo que te dan, el prestigio que tienen las grandes universidades. Ya hablaron de eso en mi producción. Yo creo que no nos vamos a meter mucho en ese tema. Pero efectivamente, Francia es una potencia en todos los aspectos. Siempre está entre los primeros lugares, ya sea en materia de educación, de ciencias como tal, ciencias duras. Mi padre también estudió un doctorado en Francia. Hace muchos años en ciencias nucleares. Entonces es algo realmente en lo que Francia es lo máximo a nivel mundial. Es el país que más utiliza la energía nuclear como fuente de energía. Entonces, bueno, es toda una cultura francesa que va a mi alrededor, pero que está muy bien justificada por quién es Francia, por los apoyos que te da. En mi caso fue una beca del gobierno y dentro de la misma beca del gobierno había también la famosa CAF, que es la educación familiar, que te ayuda como estudiante. No hablemos del acceso a libros. En la biblioteca tenía un montón de libros, acceso a artículos que nosotros como estudiantes no pagábamos. Ya los incluía en nuestra matrícula. Incluso para la maestría es mucho más barata. Son como 240 euros que te cuesta al año. Entonces hay que tomar en cuenta que ya está subvencionada por el gobierno francés, de cierta manera. Y encima de eso todavía tenía una beca y todavía tenía ayudas del gobierno para estudiar. Entonces eso muy pocos países te lo ofrecen. Además del acompañamiento. Porque hay gente que dice, bueno, es que Alemania también te los da, digo, y no es por echarlos a pelear. Tú dices, sí, pero Francia te da el acompañamiento del Campus France, que es una red internacional. Es como una red de consulados, si lo vemos de esa manera, que están enfocadas a los alumnos. Y en el doctorado me tocó trabajar en la City University International Dubai, que es única en su género. Es un campus gigantesco donde hay casas que representan a ciertos países del mundo. En América Latina solamente estamos México, Brasil y Argentina. Y en mi caso me tocó mucho apoyar a estudiantes latinoamericanos para que se instalaran en Francia. Entonces eso muy pocos países en el mundo. O sí, creo que tener nada más Francia lo da, ¿no? Y es gratuito. Es una asesoría completamente gratuita. Te dicen todo el proceso, cómo inscribirte, qué carrera elegir. Y después todo lo demás, que es dónde te quedas, dónde te instalas, cómo funciona el metro. O sea, todo un montón de cosas que nadie te ofrece y que Francia sí te lo ofrece, ¿no? Ese es un plus que tiene Francia, que te da la bienvenida. Ok, muy bien. Veo claramente que fue un recorrido bastante orgánico en tu caso. El lazo con Francia y al menos el referente académico venía ya de mucho tiempo. Aparte de este lazo, de esta cercanía que sentías ya, ¿hay algún motivo académico, profesional específico que te llevó a elegir Francia como destino para tus estudios superiores? Claro, claro. Mira, el primero es que en materia de ciencias sociales, como bien decían, los doctorados son muy largos. Pueden durar hasta seis años. En esa época se les llamaba doctora de datos, si no me equivoco. Y es una formación realmente muy, muy integral. A diferencia de lo que se hace en México, que tomas clases y la tesis está muy enmarcada, 300 hojas nomás, con ciertos seminarios en Francia es una formación mucho más integral. O sea, a mí me permitían tomar algunas clases o seminarios, por ejemplo, en mi caso, en la escuela de defensa y en la escuela de guerra francesa. Y las mismas escuelas te abren su red. Dicen, ah, bueno, tú vienes de Toulouse, pero estás haciendo un doctorado en defensa y seguridad nacional. Entonces, tiene que ver con lo que hacemos y puedes entrar a nuestra red de alumnos, de profesores. Incluso tomé cursos ahí también. También hay que mencionarlo, tomé un curso ahí, porque la misma red te lo permite. Entonces, esto es algo que también yo valoré muchísimo. Porque analicé muchísimo ese curso. No sigo en Francia, ya hice la maestría, ya hice ahora que hago el doctorado, ¿qué sigo? Pero también el doctorado en Francia te da una capacidad de análisis brutal. O sea, no te lo ofrece otro tipo de doctorados en el extranjero. En mi caso fue de seis años y realmente te enseñan a pensar de una manera muy crítica. Mismo que, por ejemplo, tu escuela pueda ser de una orientación de derecha o izquierda, al final sales preparado para tener las dos visiones. Y eso es algo importante. Muy pocas escuelas en el mundial te lo dan. Y yo creo que, en general, el sistema francés lo da. Y, pues, obviamente, la metodología desde la redacción. Entonces, ¿qué quieres decir y cómo lo vas a decir? O sea, es muy fácil que te encuentres doctorados que dices, bueno, está muy bien y la universidad es muy buena, pero no me dice nada. O sea, el marco teórico es muy pobre. Desde mi punto de vista puede ser que me equivoque. Pero en mi caso, mi introducción fue una cosa de ochenta hojas nada más para explicar lo que voy a hacer. Y la tesis fueron seiscientas, ¿no? O sea, y no es que escribas un montón de cosas. Te lo van checando, faltas de ortografía. De hecho, el francés jurídico o de ciencias políticas, pues, te exigen un C2 para poder entrar a las universidades. Y eso es un poquito más alto que otras materias o que otras ciencias. O sea, ciencias básicas, digo, ciencias duras, arte. Todos asumen que con un buen nivel puedes ir aprendiendo. O sea, no hay problema, te vas a entender, entiendes muy bien, puedes redactar a cierto nivel. No hay problema. Pero lo que se refiere a ciencias políticas, sociología, filosofía, te exigen que tengas un nivel de redacción altísimo. O sea, prácticamente nativo, ¿no? Que no van a estar atrás de ti de es que así no se dice o esto no es lo que estás tratando de decir. Aparte de que ustedes tienen una metodología para redactar desde el no sé qué. Entonces, todo ese tipo de cosas. Yo dije, bueno, me van a servir para lo que yo hago hoy en día, que es la consultoría. Pues tengo una manera de explicar las cosas muy diferente a cómo las puede explicar alguien que se formó en otro país. O sea, mucho más analítica que va a la base, que va a la raíz del problema y cómo lo puedo resolver. Entonces, eso fue algo muy importante que yo tengo en cuenta. Sabiendo que me iba a quedar entre cuatro y seis años a hacer una tesis, que es bastante tiempo y que uno podría decir es tiempo desperdiciado. Pero al final de cuentas, a nivel intelectual, te aportaba muchísimo. Además de toda la red que tienes, ¿no? Que ya lo dije. Conoces gente y al final, pues, es una red. Y yo termino, por ejemplo, trabajando con empresas francesas. Entonces, no fue tan difícil la inserción en el mundo laboral. O sea, incluso varias empresas francesas, o sea, que México ya sabía lo que hacía y no fue muy difícil para mí reinsertarme en la vida en México, ¿no? Ok. Muchas gracias. Me da mucho gusto oírte mencionar el tema de la metodología también. Sí es cierto que muchas cosas se hacen muy a la francesa. Entonces, si algo les podemos dejar nada más como curiosidad, es interesarse un poco acerca de estas diferencias metodológicas que van a descubrir allá, pero que pueden ir descubriendo desde antes y preparando para su estancia allá. Entonces, solo así como nota al margen. Y, bueno, ya respondiste a mi próxima pregunta, que es cuál fue la duración final de tus estudios de doctorado allá. Entonces, en tu caso fue de seis años. Y no sé si pudieras entrar un poquito más a detalle en tu experiencia, cuál es el papel que juega el estudiante de doctorado o el doctorante en el seno, digamos, de esta unidad de investigación, del equipo de investigación, si es algo más práctico, algo más teórico, y sobre todo tu caso particular. Gracias. Creo que los perdí en un instante, ¿no? Sí, unos segunditos. Entonces, si ya es... Bueno, mira, básicamente hay que decir que en Francia es como un aprendizaje muy autónomo. Los maestros nunca van a estar atrás de ti, como, oye, ya hiciste tu tarea, o ya hiciste el proyecto, o sea, no. O sea, ellos asumen de que tú eres una persona responsable y además hay que tomar en cuenta que en el doctorado tú no tienes el estatus de investigador. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Oven... Eres un investigador y tienes incluso... O sea, los que están financiados por el gobierno francés van a tener ese tipo de visa. Que veníamos por Francia y seguíamos siendo estudiantes en el visado, pero a nivel, como tú dices, pregunta, ¿no? De cómo es tu vida laboral. Es un trabajo. O sea, estás pagado para hacer un proyecto, para hacer un trabajo, para hacer un proyecto. O sea, no es una clase, no es una maestría. Estás tú desarrollando un proyecto con un equipo en conjunto y no puedes fallar y no puedes decir, bueno, es que yo no sé. No, o sea, nada. O sea, tienes un empleo. Esa es la cuestión. Y estás como también dos cosas. Representando tu escuela, que eso es algo muy, muy importante en Francia. O sea, no cualquiera hace un doctorado mismo en Francia. Están ellos enfocados ya sea en el mercado laboral o a la investigación, ¿no? Como bien lo decía, Francia es una potencia más alta de investigación. Entonces, el que va a estudiar, está muy consciente de eso. Entonces, el caso personal, bueno, mis maestros nunca estuvieron en director de tesis y tuve un co-director. Pues sí te revisan muy bien lo que estás haciendo, pero no están a través de ti. O sea, no te están preguntando cómo vas. Dependiendo, hay profesores que son más cercanos a sus alumnos. Mi caso era muy cercano. También era franco-argentino. Entonces, hablaba español. Le gustaba estar muy cercano a mí y al proyecto que estamos realizando. Pero sí me acuerdo que el primer año, por cuestiones, incluso yo hablando franceses de niño, pues había que batallar mucho con la metodología y el primer año fue como que, bueno, pues yo ya entregué mi marco teórico y todo. Y pues, ¿qué crees? Que va para atrás. Así no es. Así no se hace en Francia. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que es el primer problema al que nos enfrentamos, sobre todo los latinoamericanos, a que no entendemos cómo funciona un equipo de investigación allá, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Ya no es una clase. Eres un investigador. Y como tal, tienes que comportarte, ya sea a nivel intelectual, a nivel de cómo redactas, de lo que estás haciendo, a nivel de responsabilidades, ¿no? Básicamente es eso. Ok, muy bien. Y, bueno, veo que entonces, y lo mencionas con el trabajo del primer año, es un proceso también de adaptación. ¿Cómo lo viviste tú? O sea, ¿fue un reto? ¿Fue algo relativamente rápido para adaptarse? Fue un poquito más rápido, porque yo ya venía desde la primaria, aparte de la licenciatura, la maestría, y siempre he tenido una educación francesa en mi país, o en México, ¿no? Pero sí, sí es un proceso bastante complicado. O sea, incluso teniendo todo eso atrás, es un proceso muy complejo entender cómo piensan, qué es lo que estás tratando de redactar, cómo lo quieres decir, quién es tu audiencia, tu audiencia. Entonces, eso yo creo que es lo que uno puede, puede decir que Francia le aporta, que todos esos elementos que te estoy diciendo, que es un detalle muy fino, te los da una escuela francesa. O sea, te dicen, a ver, a quién le quieres hablar y qué le quieres comunicar. O sea, no es nada más sentarte a escribir o a redactar algo o hacer un proyecto. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué audiencia? ¿Qué vocabulario vas a manejar? ¿Qué tiempos? O sea, entonces, sí es un proceso muy difícil para la mayoría, muy, muy, muy difícil, pero al final aprendes otras cosas, muy diferentes, sobre todo a lo que estudiamos en América Latina y cómo lo hacemos. O sea, nosotros llegamos a los mismos resultados, pero yo creo que con otra manera, ¿no? Ustedes llegan a lo mismo, podría decirse, pero de otra manera. Mucho más, diría yo, complicada. Sí, sí, es más complicado, pero bueno, es la metodología que hay allá. Por eso uno lo elige o no. Justamente el video que pasamos hace rato, que fue de nuestro agregado de cooperación universitaria en la embajada, él es doctor, hizo su doctorado también en ciencias sociales, a diferencia de las ciencias exactas, y ha sido también asesor de tesis. Entonces, nos mencionaba algunos de los mismos puntos, la autonomía, por ejemplo, y el hecho de poder explicar tu proyecto, explicar tus actividades y explicar el valor agregado que tienen, ¿no? Entonces, pues espero que sean puntos que se queden. Y en un aspecto un poquito más práctico, también recuerdo que especificaste haber hecho la maestría con la beca de excelencia binacional o a través de la embajada de Francia, pero recuérdame, en el caso del doctorado, ¿lo financiaste también con una beca? Sí, en el caso del doctorado fue con el CONACYT. O sea, re independiente, porque hay una beca CONACYT gobierno francés, yo tomé la beca CONACYT. Entonces, realmente iba por parte del CONACYT. Pero hay que decir, Francia te da el apoyo de, en mi caso me recibieron en la casa de la mesón alternacional de la cita de TAI. Entonces, estuve ahí viviendo. Entonces, ese es el apoyo que te da Francia. El acceso a la universidad, que estás pagando 280, 380 euros por una formación de primer mundo. Entonces, eso muy pocos países lo hacen. O sea, realmente la educación es muy costosa, sobre todo de este lado del mundo, ¿no? Entonces, yo me fui con la beca CONACYT por un periodo de cuatro años. Entonces, bueno, con esa época CONACYT extendía hasta cuatro años tu beca doctoral. Y podía haber un quinto, pero en este caso ya no, ya no, ya no se pudo. O sea, realmente ya era mucho. O sea, ahí hay que entender, son los tiempos son diferentes. La gente piensa diferente aquí y allá. O sea, la tesis, como le llaman ellos, la tesis puede durar hasta seis años en ciencias sociales. Y realmente, pues, es un tiempo bastante, este, no pasa tan rápido como uno lo pensaría. Sobre todo porque estás redactando y redactando y hay que ir para atrás. O sea, hay que estarle buscando el detalle a todo. Entonces, eso es lo complejo. Claro. Y al final, este, tenías un contrato doctoral o acudiste a otros medios para financiar los últimos dos años? No, no, no. Al final, yo tenía mis ahorros y también llegaba a ser lo que hizo este es trabajo de medio tiempo. En Francia hice estancias en empresas francesas porque también hay que tomarlo en cuenta. El doctorado, en mi caso, es la flexibilidad de Francia, ¿no? Hay países que dicen, o el doctorado, nada, ¿no? O sea, nada más. Y en mi caso me decían, pues, el Conacyt me dice, puedes trabajar, pero hasta cierto tiempo porque también el Conacyt tiene sus reglas y te lo prohíbes y es de tiempo completo. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que respetarlo. Y en mi caso fue también porque ese trabajo de estancias que hice en dos empresas francesas de inteligencia estratégica me contaron como seminarios. Entonces, eso es algo increíble, ¿no? Que muy pocas universidades te dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Trabajaste en cosas que te van a servir o que tienen aplicabilidad, tu doctorado tiene aplicabilidad ahí, te lo tomo como horas de seminario. Entonces, en mi caso... Es el aprendizaje práctico 100%. Entonces, es lo que hicieron ustedes, es aprendizaje práctico con tu teoría. Entonces, fue una muy buena combinación y además, pues, me ayudó a liberar horas de seminario, ¿no? Entonces, eso fue algo que fue increíble y además era parado. Y como era un contrato por seis meses, pues, no chocaba con el Conacyt, ¿no? No era de tiempo completo. Tenías el estatus de estallero. Entonces, no hay problema. No es un contrato. No para impuestos. Entonces, no choca con la beca Conacyt. Porque eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hay que respetar lo que te dice el Conacyt, ¿no? Que no puedes trabajar, que no puedes dejar la beca así nada más. Entonces, bueno, ese fue mi caso, ¿no? Ok. Muy bien. Para cerrar un poco con, enlazando, digamos, con la actualidad y tu ejercicio profesional, ¿cómo sientes que ha impactado el hecho de hacer y de haber hecho estudios doctorales al ejercicio de tu profesión? Como hablabas un poco también de la capacidad de análisis que te hice durante el doctorado, ¿cómo ha influenciado tu recorrido profesional? Mira, yo pienso que el principal, no decir, aporte que me dio todo esto es pensar diferente. O sea, es pensar fuera del molde, ¿no? Eso es lo principal. O sea, yo me dedico a dar consultoría estratégica para empresas y siempre tomo en cuenta cosas que hago por los demás, no por su formación. O sea, aunque hayamos estudiado lo mismo, y hayamos estudiado en otra escuela y no ven ciertas cosas que uno sí puede ver y que puedes decir, bueno, es que esto también debe de tomarse en cuenta, ¿no? Como ha estado en Francia, pues es pionero en el tema de la inteligencia estratégica y la inteligencia económica, sobre todo, que es algo que México se maneja como estratégica, pero no vemos la diferencia entre la inteligencia estratégica y la inteligencia económica. Y Francia lo hace muy bien. Entonces, también la formación que seguí en el Instituto de Actos Estudios de Defensa me ayudó a tener una metodología específica, ¿no? Sabes qué es cómo se hace un análisis. Y todo eso, evidentemente, repercute en mi trabajo. O sea, yo creo que alguien ve mi trabajo y diga, lo hizo por el sello que llevas, ¿no? Y que al final es un sello que también te da Francia. O sea, te da toda esa metodología que a lo mejor mucha gente encuentra aburrida, pero que al final te hace pensar fuera de la caja. Entonces, yo pienso que eso es lo más importante y evidentemente, pues, una red de contactos impresionante. Francia tiene muchas empresas aquí en México que tiene muchas necesidades y que no todos los personas que trabajan aquí en México para esas empresas pueden entender la lógica de cómo funciona una empresa francesa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un impacto. Justo hablando de contactos, ¿mantienes vínculos, tanto profesionales como académicos, quizá, con Francia, con las universidades mismas? Sí, claro. O sea, mantengo ahí por ahí un contacto con la Escuela de Guerra y la Escuela de Defensa de Francia, de IHDN. Me ha tocado dar conferencias, dirigir trabajos de investigación para la Igual de Guerra y algunas conferencias con otras universidades, publicaciones con el IFRI, por ejemplo. Me invitaron a hacer una publicación y el IFRI, bueno, es el segundo think tank más importante e influyente del mundo. Entonces, creo que eso cuenta, ¿no? Es bastante importante y, pues, ellos te invitan. O sea, ellos saben quién hace qué. Eso es algo importante. Francia no suelta a la gente que formó. O sea, es parte de su, vamos a llamarlo, de su diplomacia cultural. Y saben quién hace qué y dónde está. Entonces, pues, me contactaron y, oye, necesitamos que escribas esto. Se va a publicar en el think tank. Y después vinieron clases. Y, pues, sí, claro, hay una relación muy estrecha y, pues, yo voy cada año. Cada año voy a Francia. Entonces, también eso hace que voy a ver a mis amigos también. Entonces, además de todo lo del trabajo, pues, forjé unas amistades que yo digo que la gente que va a estudiar el doctorado o se va a ir joven, 24, 27 años, es en esa época en la que van a forjar lo que van a hacer el resto de sus vidas. O sea, si van a ser una persona responsable, si van a tener amigos de otros países, ahí es donde los van a forjar. Es lo más importante. Van a vivir lo mismo. Entonces, eso mismo va a hacer que sean muy próximos el resto de su vida. Entonces, en mi caso, llevo manteniendo 10 años de amistad con mis amigos de Toulouse, de la maestría, ¿no? Y nos vemos seguido en Francia. Entonces, también eso es algo bonito, hay que decirlo. No más es la parte académica. También hay una parte integral y es gente que te puede aportar también muchas cosas a nivel académico. Que decías, bueno, yo no sabía que hacías esto y mira, te conocí en la fiesta, pero ahora resulta que trabajas aquí y me estás invitando a una conferencia o yo a ti la voy a colaborar, ¿no? Entonces, sí es bastante importante también mencionar ese aspecto, ¿no? El aspecto personal. Sí, claro. Todos los aspectos personal, académico, profesional, incluso el cultural. Tú dijiste que te abrió la mente que piensas distinto, quizá a otras contrapartes o a algunos colegas que tienes. Cada uno de los aspectos de estudiar en el extranjero, en este caso estamos hablando de Francia, aportan a esta experiencia. Sí, claro. De Alemania, Inglaterra dirán, a mí me aportó de esta manera. Claro. En mi caso, Francia, fue de esta manera. En ciencias sociales son pioneros, ¿no? Son, junto con Alemania, ¿no? Son realmente pioneros. Le buscan demasiado a lo que están haciendo. No son tan pragmáticos. Ok. Pues, muchas gracias, Eduardo. La verdad, para nosotros es lo más enriquecedor tener la experiencia y que nos compartan la experiencia de primera mano. Yo creo que vamos a abrir los micrófonos y las cámaras para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Estoy segura que habrá por ahí alguna pregunta para ti o espero que la haya porque la verdad es que vale mucho la pena atreverse a hacerla de una vez. No se queden con sus dudas y, pues, adelante. Si nos pueden ayudar con... Gracias a todos. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Por el momento no tenemos preguntas para Eduardo. Sí tenemos unas para el Conacyt. No sé, Charlotte, si quieres que empecemos con ellas. Sí, adelante. retomando las preguntas que teníamos. Buenas tardes. Para la beca del Conacyt, ¿las cartas de recomendación necesitan tener formato del Conacyt o es formato libre? Es pregunta que le hizo un doctor al estudiante ya que quiere aplicar a una beca de doctorado en ciencias de la química. Gracias, Anne. Sí, claro. Es importante mencionar que desde nuestras convocatorias 2022 en nuestros requisitos ya no pedimos cartas de recomendación. Entonces, pues, para contestar directamente a la pregunta, si quieres participar este año no es necesario para Conacyt cartas de recomendación. Ahora, si por el tipo de área sería en la doctorada en ciencias y humanidades en la convocatoria de cultura la Secretaría de Cultura sí solicita cartas de recomendación. Entonces, ahí sí les sugiero también entrar a los términos de participación del CEAC-CPC en caso de que quieran participar en las áreas de arte y cultura. Muchas gracias. Ya tenemos una pregunta para Eduardo. Eduardo, por favor, de tus contactos con instituciones francesas en tu área de expertise, ¿sabrás de alguna escuela doctoral que esté reclutando estudiantes para el nivel doctorado? Por favor. No, por ahora no lo sé. Realmente, esas convocatorias son más internas. Pero hay que estar atentos porque hay que ver también qué quieres estudiar. Eso es lo que voy. De ciencias sociales es muy amplio, pero no sé, puede ser derecho, ciencia política. Hay que ver primero qué escuelas doctorales pero casi todas las universidades tienen una escuela doctoral y ahí vienen en sus páginas que tienen una plaza para doctorado, pero pues si no pueden hacer con eso pues también podrían hacerlo con la DECA con ACID y buscar un tutor. Lo que sí tienen que hacer es, por ejemplo, si quieren estudiar para un doctorado, primero hay que buscar a una persona que haga lo que tú quieres hacer. Porque eso de que esto es que están reclutando, no es un trabajo así como tal de a ver, reclutamos este perfil. Busca tú la escuela doctoral si quieres hacer derecho internacional, pues buscas cinco o seis escuelas y buscas ahí a un tutor o a un profesor investigador que esté habilitado a que tenga HDR, Habilité Diriger de Recherche, porque es el único que puede dirigir tesis. Allá no importa que seas doctor, si no tienes el HDR no puedes y si él tiene espacio lo contactas y le dices oye, este es mi proyecto y él te puede decir sí, sí tengo espacio y pues ponte en contacto con el Campus France, yo tengo tu carta de aceptación y pues ya después irás con el CONACYT o a ver si hay un contrato doctoral. Muchas gracias por tu respuesta tan completa. Tenemos otra pregunta para el CONACYT. Hemos hablado de las convocatorias de la Embajada de Francia para doctorado en Cotutela y un estudiante tiene la duda de saber si con la beca del CONACYT se puede optar para la opción del doctorado en Cotutela con las convocatorias que manejan este año. Sí, claro. Sí, sí se puede solicitar la beca CONACYT para doctorados en Cotutela. Ahora sí, la Cotutela se realiza en dos países extranjeros. Es importante indicar cuál va a ser la institución principal digamos para recibir el recurso de la beca particularmente en el tema del pago de colegiatura porque no no se podrá determinar digamos dos instituciones o pagos paralelos de colegiatura. Esto pues en su solicitud de beca solamente indicar sobre todo por ejemplo en el documento de costos de colegiatura a qué institución se va a asignar su beca principalmente. Ese es un punto y también en su anexo uno en su convenio de asignación de beca saldrá una que obtendrá la beca para obtener un grado en esa universidad. No se van a indicar las dos universidades. Entonces también eso es importante porque cuando quiera tramitar la conclusión de la beca tendrá que justificar la obtención del grado en esa universidad. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. No sé también si para el CONACYT ya que tuvimos mucho la pregunta es finalmente aunque ya ya se presentó pero a lo mejor para los que no vieron toda la presentación ¿dónde pueden encontrar los requisitos que sea para nivel maestría o nivel doctorado? Por favor. Sí, claro la convocatoria está disponible en el portal de CONACYT en el apartado de convocatorias abiertas de becas al extranjero y una vez que ingresas a la convocatoria se despliegan los diferentes términos de referencia de los tipos de beca que presentamos en el caso para el doctorado en Francia pues bueno son los términos de referencia para la beca de doctorados en ciencias y humanidades y los términos de referencia de la beca en articultura del CONACYT CPS FIMBA en los términos de referencia para maestrías en colaboración con FUNED también están disponibles en la convocatoria sin embargo es importante mencionar que esta este tipo de beca para esta ya cerró digamos que ahorita la fase la primera fase que es en el portal de FUNED ya cerró va a abrir la fase en el portal de CONACYT pero un poco como la beca que tenemos con la Secretaría de Cultura es indispensable participar en la primera fase en el portal de FUNED para poder tener esta beca en el marco de la convocatoria entonces por eso tampoco lo mencioné en la presentación sin embargo está disponible en la página de CONACYT por si quieren revisar cuáles son los términos y condiciones de participación muchas gracias tenemos un poquito más de dudas acerca de las convocatorias del CONACYT entonces tenemos dudas que han surgido varias veces acerca de los niveles de idioma bueno una que era para empezar si el CONACYT sigue exerciendo un nivel B2 es decir avanzado de inglés aunque la formación está enseñada en francés que sea doctorado o maestría y creo que en general en Charlotte sí teníamos había la duda ¿no? de qué tipo de certificación o si era un requisito en inglés o en francés claro así como las cartas de recomendación el certificado de un nivel de idioma ya no es requisito para tener una beca CONACYT desde 2022 entonces no solicitamos ningún tipo de certificado ni comprobar un nivel de idioma ahora es importante que la carta de aceptación no indique que la aceptación está condicionada al nivel de idioma en este caso no se podrá aceptar ese documento ya que la carta de aceptación no debe de tener condicionantes académicos solamente condicionantes económicos gracias hay una inquietud también de los participantes acerca de un promedio mínimo para postular a una beca que sea de maestría o de doctorado por favor en efecto anteriormente se solicitaba un promedio mínimo de 8 para postular en esta convocatoria no es requisito tener un promedio mínimo para obtener la beca en efecto en la solicitud si se se requiere indicar el promedio del grado inmediato anterior sin embargo no hay un mínimo para poder postular muchas gracias tenemos también una pregunta acerca de si es requisito obligatorio o opcional estar adquisito en una universidad francesa que tenga convenio con el CONACYT claro si eso es una pregunta muy recurrente no no es requisito obligatorio es un beneficio adicional el que la universidad tenga un convenio con CONACYT esto es solo para beneficio de la persona becaria que son descuentos en colegiaturas acompañamientos particulares pero de ninguna manera es un requisito para poder obtener la beca CONACYT el listado que tenemos en nuestro portal pues bueno son los convenios que tenemos actualmente vigentes pero no es un criterio para obtener la beca muchas gracias y finalmente una pregunta interesante también para los estudiantes que están interesados en estudiar un doctorado en Francia pero todavía están estudiando la maestría o están por terminarla preguntan si es obligatorio postular con el título de maestría para entrar al doctorado y para beneficiar de una beca de doctorado por parte del CONACYT o se puede postular mientras están terminando la maestría y ya contando con una carta de aceptación del doctorado claro aquí si si es necesario haber obtenido el grado de maestría si no tienen el título se acepta una un documento oficial emitido por parte de la universidad que indique que cuenta con la totalidad de los créditos y que acredite la obtención del grado esto porque sabemos que a veces la emisión del título del documento no puede demorarse sin embargo pues si lo si tienen el grado entonces si es necesario haber obtenido el grado de maestría no no se aceptará postulaciones mientras estén todavía cursando la maestría aquí es importante mencionar que hay 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 ocasiones de doctorados directos entonces si a la persona la aceptaron por un doctorado directo pues bueno ahí tendrá que presentar el título de su licenciatura pero la carta de aceptación tiene que indicar que que fueron aceptados por un doctorado directo es decir sin contar el título de maestría muy bien gracias bueno en francia es una configuración que no no existe entonces si hay necesidad de todas formas de tener la maestría pues acerca de las preguntas que tenemos para para el conocido son todas esas que hemos juntado hasta ahora surjan más se las transmitiremos si vemos unas recurrentes creo que podemos también hacer Charlotte si estás de acuerdo unas preguntas al doctor Florent Bonnier si adelante muy bien muchas gracias entonces Florian tenemos dos preguntas acerca de la información que nos compartiste muchas gracias bueno hay preguntas acerca de si hay posibilidad de irse a estudiar un postdoctorado en Francia si hay financiamientos para este tipo de proyecto y cómo ubicar tanto la oferta de postdoctorado como de financiamientos en Francia por favor muchas gracias voy a preguntar en inglés es más fácil para mí ok just to look for a postdoc grant in France it is just the same case as for a PhD grant you have to look for on Google or on social media as Twitter and so on if there the keywords that you need I mean the thematic of your research and you should you should see advert on the website of the research teams or on their Twitter pages and the way that you will be paid is industrial grant but it could be also grant from the states the region there are many many different ways of being paid with a post doctoral grant there is no unique way to find it but as I said before just try to use as much as possible Google Twitter and so on and lots of research groups right now do their advert on this through their web pages or social media there is no limit to apply for this kind of grant you could be Mexican French and so on there is no problem and the only fact is that you will have to have a diploma of PhD doctorate that's it and after that you will have to apply for a job with your CV with your list of works and also it could be useful to prepare your meeting and with the director and prepare the research project that you apply for so it's quite the same as a PhD program but there is the yeah it's quite hard to find directly there is no one website dedicated to the search of postdoctoral grants but try to use as much as possible google twitter and so muchas gracias merci beaucoup florent tenemos también una pregunta acerca de cuáles serían tus recomendaciones para ser aceptado en un doctorado en sciences exactas por favor yes the main fact is to be ready to be ready to for this job and to be ready to answer questions about the the thematic of the PhD and so on as much as you can if you can just work on the topic before applying do motivation later very very accurate yeah I think do as much as you can in the research of the work and be ready to to be asked by the PhD director about the science itself be ready to answer very very specific question on the topic it's better to see for your future director to see that you are ready that you know the subject that you are motivated and so on so I think the most important thing during this process of recruiting is the meeting with director and as much as you can also prepare a very accurate CV with all the data needed it would be helpful and you know writing good English and so on so it could help for the first contact and after that if you are invited to have an interview just be ready with your background but also with your future thematic because you just apply for a new thing a new new thematic it's a three years thematic so be ready to answer all kind of question thank you Eduardo, tenemos una segunda pregunta para ti, por favor muchas gracias por la presentación me parece que mencionaste que durante tu doctorado trabajaste o participaste con la Escuela de Guerra nos podrías explicar más sobre esto y cómo te integraste pues ya que suena muy interesante para mi rama de investigación la colaboración con la Escuela de Guerra vino después del doctorado me buscaron después porque ellos saben quién hace qué al ser una red muy, muy vasta estaban buscando una colaboración con una persona de Latinoamérica específicamente de México para dirigir un proyecto sobre temas de defensa en México y ver qué conexiones podía tener con Francia entonces es ahí donde a mí me llaman me escriben un correo y yo, bueno, no me extraña porque soy militar y saben cómo buscarte entonces vino, vino, vino así la colaboración y con ellos pasó al Instituto de Altos Estudios y bueno, no hay que olvidar que están estudiando en el Instituto de Altos Estudios de Defensa entonces yo creo que de ahí viene el contacto pero también pues no es nada más el contacto es qué hiciste cómo lo lograste incluso estos datos yo tengo entendido que los obtuvieron los de Escuela de Guerra por mi universidad porque la universidad guarda tus datos claro, con tu consentimiento y los guarda pero también tienes tú la opción en tu plataforma de alumno y de doctor de la Universidad de mi caso de Toulouse tienes ahí tu propia cuenta y tú lo autorizas si quieres o no tener un perfil público y en el que vengan tus datos cómo te contactan qué es lo que haces y si estás dispuesto a tener colaboración entonces eso es lo interesante también de la educación en Francia una red que se va a nutrir y que nunca deja de estarte buscando ni de estarte motivado entonces eso es así como yo tuve la colaboración y bueno, por ahora pues hemos estado ahí con algunas cosillas a nivel interno pero ya no más por ahora también son colaboraciones muy puntuales no es un contrato no es un trabajo es ayudarle a algún estudiante oficial que está interesado en las cosas de México de la región y tú como experto ya como doctor entonces es donde intervienes Muchas gracias por compartir tu experiencia es un testimonio muy valioso Bueno, tenemos ahora unas preguntas para CompuS France Entonces, no sé si Dice o Estefania quien quiere empezar Nada más, Ann permítame intervenir Si por parte de Eduardo del Conacyt o de Florian se tienen que desconectar debido a que es un poco tarde siéntase cómodos y libres de hacerlo si nos quieren acompañar adelante también se puede Gracias Muchas gracias por la invitación Gracias a ustedes Gracias por acompañarnos Muchas gracias Y felicidades por los testimonios también muy interesantes Yo sigo con ustedes por cualquier cosa y bueno, estamos atentos Muchas gracias Eduardo Muy bien Entonces empezamos con una pregunta acerca del costo del doctorado si todos los doctorados tienen el costo de 380 euros al año Por favor Si se trata de diploma nacional de doctorado sí el costo es el mismo en cualquier institución entonces si se encontraran algún otro dato por ahí pudiera ser que fuera algún programa llamado doctorado que no fuera diploma nacional de doctorado mencionamos un caso puede haber algunos otros mencionamos el caso del doctorado Doctorate in Business Administration que no es realmente un diploma nacional pero puede ser considerado sí como doctorado quizá en otras partes del mundo es distinto en Francia y me parece que hay programas también un poco de investigación y doctorado por ejemplo en arquitectura que pudiera ser un caso similar pero no tengo el dato específico entonces nada más revisar bien eso pero si es un diploma nacional el costo es el mismo Muchas gracias Estefania de hecho tuvimos la duda también acerca con unos estudiantes que se preguntaban si todos los doctorados o sea y el doctorado en Business Administration podían ser revalidados en México entonces pues ahí como lo señalaste es importante bien verificar si es un diploma nacional el diploma de Estado el costo es una es una indicación porque el acuerdo de revalidación que existe entre Francia y México aplica solamente para los títulos los diplomas nacionales entonces en este caso se revalida como doctorado tiene elegibilidad para seguir con investigación o buscar un trabajo en México sin embargo los doctorados que no no son nacionales no son títulos nacionales pues gozan de su propio prestigio por la formación las enseñanzas o el establecimiento que los emite entonces al momento de elegir o no es muy importante como lo señalaste verificar si o no y ahí puedes apreciar las ventajas o desventajas de la calidad del título entonces de esa característica si es nacional o no tenemos una segunda pregunta que es si hay una edad límite para solicitar una beca por favor claro depende de la convocatoria normalmente no pero por ejemplo si se trata de la beca Eiffel existe un límite de edad de 30 años para solicitarla como les comenté también de la beca Eiffel pues es una beca un poco distinta porque no son ustedes quienes postulan a la beca sino que es el propio establecimiento la propia universidad quienes los postulan entonces tienen que ponerse en contacto con la universidad para solicitarla y pues bueno esa es la que sabemos que si tiene el límite de edad de 30 años muchas gracias bueno tenemos una pregunta que ya tuvimos con alguien con el CIT pero que era ¿puedo iniciar el doctorado aunque el título de maestría esté en trámite? normalmente puedes iniciar el trámite de admisión al doctorado con el título en trámite pero en muchas ocasiones si te van a pedir ya el título para inscripción administrativa en la universidad y sobre todo hay que tener en cuenta que más allá de la admisión y de lo que diga la universidad tiene mucho que ver también en tu proceso cómo vas a financiar la estancia y la mayoría de los programas de beca piden desde la solicitud del programa o del apoyo tener ya la maestría y el título también hay que distinguir entre título en trámite y que sólo el documento esté a la espera por ejemplo normalmente lo que se espera es que la titulación esté hecha y que sólo el documento esté en emisión no que el proceso de titulación esté en trámite porque este en algunas universidades mexicanas puede demorarse y a veces no tenemos la garantía de realmente terminar el proceso de titulación para el momento que vamos a necesitar el título entonces traten de informarse bien en qué parte del proceso están cuándo van a tener respuesta y sobre todo evaluar ambos aspectos en qué momento necesito presentar el documento definitivo tanto a la universidad como al apoyo que estoy contemplando muchas gracias también hay dudas recurrentes acerca de qué tipo de certificaciones en inglés o en francés se aceptan para comprobar el nivel B2 o más avanzado del idioma por favor sí claro bueno una vez más es importante revisar los requisitos de las universidades porque ellos van a establecer qué exámenes aceptan para comprobar tu nivel de idioma y también te van a decir exactamente si es B2 o si es más entonces es muy importante ver los requisitos de admisión y pues también la vigencia de estos exámenes porque muchas veces por ejemplo el DELF no tiene vigencia o el DALF que certifican el francés en B2 o en C1 pero hay otros exámenes como el el TCF o el TF que sí tienen vigencia o también lo mismo en inglés pues el TOEFL sí tiene vigencia y el IELC igual entonces pues bueno tendrán que verificar todo esto con los requisitos de la universidad muy bien muchas gracias y bueno nos quedan preguntas acerca de finalmente muchas personas nos hablaron de su proyecto personal de doctorado en diferentes áreas queriendo saber pues si había oferta en temas de educación o en temas de ciencias exactas ¿cómo y dónde pueden encontrar esta información ubicar si sí existe si hay laboratorios escuelas doctorales investigadoras que trabajan en sus temas además de los consejos que ya ya recibimos pues la cantidad y las áreas líneas de investigación disponibles en laboratorios escuelas doctorales unidades de investigación en Francia es un abanico gigantesco desde un de un extremo al otro del estudio de conocimiento entonces lo que sí hay que hacer es una búsqueda y hay de los temas de investigación pueden ser muy específicos puede haber escuelas doctorales que se dediquen a algo muy concreto a algo más general algo más multidisciplinario o que se limiten solo a un área muy específica entonces cada una cambia de nuevo son 270 escuelas doctorales que van a integrar distintos laboratorios dentro de cada una de ellas y distintas unidades o equipos de investigación entonces oportunidades hay en un sinfín de áreas distintas de conocimiento o de estudio lo importante es poder hacer uso de las herramientas que hay a su disposición de búsqueda primero empezar por ejemplo con una búsqueda de temas o de oferta de temas que ya estén por ahí para ver cuáles se empatan con lo que ustedes están buscando sobre todo si es en ciencias exactas si es en ciencias sociales pueden ustedes hacer una oferta y entonces en vez de hacer la búsqueda por temas preofertados sino hacer una búsqueda echarse un clavado al directorio de escuelas doctorales para ver qué escuela doctoral trata qué temas y cuál empata sino a la perfección lo más cercano posible con lo que ustedes están interesados y entonces poderles contactar e incluso hacer una oferta propia de línea de tema proyecto de investigación Muchas gracias Estefania Entonces tenemos también una pregunta acerca de una modalidad de doctorado que interesó mucho a los estudiantes que se llama CIFR Entonces para los doctorados en empresas nos preguntan si se postula en la universidad o en la empresa Bueno pues precisamente existe una página un sitio de internet que se llama CIFR que es para buscar las ofertas que hay en esta modalidad Entonces bueno si no lo encuentran nos pueden preguntar a su espacio Campus France pero hay un sitio web en específico donde lo pueden encontrar Gracias Creo que podríamos compartir el enlace en el chat para todos los asistentes Muchas gracias Y tenemos una pregunta acerca de las convocatorias de becas de la Embajada de Francia en México si ellas se aplican solamente para universidades públicas en Francia Por favor Normalmente sí Al final las convocatorias se publican año con año entonces son muy similares puede haber cambios entonces la primera recomendación que les hago es en cualquier programa sobre todo de apoyo económico pero también de admisión es revisar la convocatoria vigente en el caso específico por si hay algún cambio si pueden revisar convocatorias previas para irse preparando pero siempre también revisar a detallo la convocatoria vigente para ver cuál es el caso específico pero sí en la mayoría de los casos es así va dirigida a programas en universidad pública o cuando menos a diplomas nacionales Muchas gracias y una última que pregunta que es ¿en qué lugar consultamos las características y requisitos oficiales de las visas a detalles? Por favor por ejemplo para conocer requisitos tiempos y también los derechos que otorgan esas visas como el derecho a trabajar que se mencionó durante la presentación Perfecto bueno partiendo del tema que el tema de las visas es un tema que se debe tratar con el consulado porque ellos son quienes tienen en realidad las respuestas y toda la información necesaria pero desde Campus France también tenemos una guía consular que les va a dar ese tipo de respuestas y ese tipo de guía como tiempos requisitos etcétera para que ustedes puedan consultarla y para que puedan solicitar su visa ante el consulado de la Ciudad de México también bueno para el tema de trabajo y todo esto también va a depender de pues tu visa como les comentaba anteriormente si piden hay dos tipos de visa que pedir en el caso de los estudios doctorales una visa que es la visa de estudios o si ya tienen un contrato doctoral pues va a ser una visa de pasaporte de talento si tienen una visa de estudios normal pueden trabajar en cualquier área durante medio tiempo y si es para quedarse después deberá de ser en un tema relacionado pues con su área de estudios y bueno si es un contrato doctoral pues ustedes ya van a estar trabajando para ya sea la empresa o para la universidad como investigadores entonces también pueden ponerse en contacto con nosotros con su espacio Campus France y consultar nuestra guía en la página Muchas gracias bueno pues ya llegamos al final de las preguntas no es porque nos los preguntaron también les pusimos en el chat la dirección de nuestra página y en particular del artículo donde aparecen los contactos de cada uno de sus responsables Campus France para que puedan ver cuál espacio les corresponde según su estado en la República Americana donde han estudiado o están estudiando no duden en contactarnos también les confirmamos que en unos días les haremos llegar al enlace de la grabación de esta presentación que estará de todas formas publicada en nuestro canal YouTube y pues también les mandaremos información acerca de cómo conocer las convocatorias de becas y también los catálogos que les mencionamos entonces en unos días para todos los que se han inscrito a este seminar muchas gracias pues no me queda más que agradecerles por estar aquí conectados sabemos que es una sesión larga pero espero que haya sido interesante y sobre todo útil que les haya ayudado a resolver dudas y este quizá creado más dudas estamos ahí para eso este los contactos están en chat o están en el sitio web entonces agradezco a mis colegas que este participaron esta tarde agradezco mucho a Eduardo que nos acompaña hasta ahorita por su participación es parte enriquecedora no solo darles información sino también esta experiencia y recomendaciones y entonces pues de nuevo muchas gracias y que pasen una muy linda tarde gracias hasta luego hasta luego gracias hasta luego hasta luego